...la transmisión. ...y senadores a la constitución de la integración de la Comisión de Desarrollo Ambiente y Desarrollo Sustentable. El orden del día es la elección de las autoridades, las cuales vamos a proceder una vez que se lea el decreto de presidencia que establece los miembros y miembras de la Comisión y posteriormente en el debate que ustedes producirán, una vez que las autoridades electas se hagan cargo de la reunión, establecerán la modalidad de funcionamiento y horarios. Conforme al artículo 22 del reglamento, el ordenador del Senado corresponde integrar y designar a las autoridades de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A continuación vamos a dar lectura de la nómina de las senadoras y senadores que integrarán la comisión conforme lo dispuesto en el DPP 422 de fecha 21 de febrero del corriente año. Gladie Ester González, Silvia Marcela García Larraburu, Ana María Ianni, María Eugenia Duré, Guillermo Eugenio Mario Snope, Cristina del Carmen López Valverde, Carlos Mauricio Espínola, Nola del Valle Jiménez, Antonio José Rodas, José Emilio Néder, Mario Raimundo Fiat, María Belén Tapia, María Victoria Huala, Luis Carlos Peikon Naidenoff, Pablo Daniel Blanco, Edith Elizabeth Terensi, María Clara del Vega Valle. Tienen las palabras los señores senadores a los efectos de proponer las autoridades y sea llevado a votación. Senador, tiene la palabra. Muy buenas tardes. En nombre del interbloque de Juntos por el Cambio, quiero proponer como presidenta de esta comisión a la senadora Gladys González, quien ha venido desempeñándose como presidenta de esta comisión durante estos últimos años, demostrando sin duda un profundo compromiso con todas las dimensiones de la temática ambiental y en quien confiamos plenamente para continuar con esta tarea, más en este momento, en un contexto en el que la realidad nos está interpelando respecto a situaciones muy dramáticas como las que hoy estamos viendo en la provincia de Corrientes. Durante estos años, la actividad de esta comisión ha sido muy fecunda en producción, en los debates y también en la generación de consensos, con lo cual puso su impronta en un liderazgo siempre amable, siempre respetuoso de las diferencias. Así que estamos convencidos de que su designación va a seguir sumando aportes a esta protección de nuestra casa común, haciéndose cargo de estos enormes desafíos que tenemos por delante. En consideración, la propuesta, señor secretario. Tiene la palabra el senador Espínola. Gracias, señor secretario. Desde el bloque oficialista, queremos proponer a la vicepresidencia, al senador Roda, vecino de mi provincia, la provincia del Chaco, con suficiente experiencia en este tiempo y que ha demostrado su capacidad para llevar adelante todos los debates que necesitamos encarar en esta etapa, en esta comisión. Y de la misma manera, proponer como secretaria a la senadora Vega de la provincia de La Rioja. Gracias. Se somete a consideración de los señores y señoras senadoras y senadores la propuesta. Resultando por unanimidad, se invita tanto a la señora presidenta electa como al señor vicepresidente y secretaria a que concurran a la mesa de conducción y reemplacen a este modesto secretario parlamentar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al senador y compañero Mario Fiat por proponerme a todo el interbloque de mi espacio político y a todos mis compañeros y compañeras senadores y senadoras, con las que además venimos trabajando no solo en el seno de la Comisión de Ambiente, siendo esta comisión tan transversal, sino que con todas las comisiones de una manera muy respetuosa, construyendo consensos con diferentes miradas, como es obvio, pero con una enorme voluntad de avanzar en el desafío que significa la agenda ambiental en la Argentina, la crisis ambiental ecológica, la crisis climática, bueno, es muy intenso. Lamentablemente hoy, ahora le voy a dar la palabra a mis compañeros, como ustedes saben, y para los senadores y senadoras que son nuevos, en general cuando uno inaugura esta comisión repasa los temas que tiene pendientes, hacemos prioridades, ordenamos, pero en virtud de que se conforma esta comisión en un acuerdo que hemos hecho con todos los senadores de la necesidad de la conformación urgente para que pueda hacerse presente el ministro, vamos rápidamente a cortar los temas, a dejar para la próxima reunión el ordenamiento de las prioridades, así le damos la palabra al ministro y la bienvenida y a todo su equipo. Y también para la próxima discutiremos día y hora de la reunión, si me permiten todos, para no estar trabajando en esos temas en este momento. Le doy la palabra a mis compañeros, mi compañero vicepresidente, senador Rodas, con el que hemos venido trabajando durante estos años, y a nuestra flamante secretaria, la senadora Vega, con quien seguro vamos a trabajar muy bien en equipo. No sé si quieren decir algunas palabras antes de darle la bienvenida al ministro. Bueno, primero y principal, un placer verlos a todos. La verdad que durante mucho tiempo, a pesar de la virtualidad, hemos podido entrelazarnos y manifestarnos mutuamente concordancia en muchos temas, pero yo soy un sostenedor, me tendré que la presencia, el contacto personal y humano siempre es mucho más alentador y propone poder llevar iniciativas más positivas. Indudablemente que aquí mi presidenta, una bellísima dama, por supuesto, con la cual hemos trabajado durante todo este tiempo, nos pone en una situación y compromiso siempre de buscar consensos, de buscar por sobre todas las cosas en estos momentos tan difíciles, no solamente de la provincia de Corrientes, sino de la República Argentina y del mundo en general, por todas estas situaciones tan adversas que nos trae el cambio climático, nos pone en una situación muy importante para tratar de iniciar lo más prontamente posible los comentarios que nos habrá hacer el señor ministro. Por lo consiguiente también le vamos a dar la oportunidad aquí a nuestra flamante secretaria, la senadora Vega, para que pueda darle un mensaje también a los senadores y a la República Argentina en general. Bueno, buenas tardes. Es un gusto volver a estar trabajando, aunque no es grato el tema que nos une en este momento. Les agradezco a los compañeros la designación en esta comisión que quise integrar desde que ingresé y bueno, recién ahora voy a tener el gusto de participar, aunque presenté muchos proyectos relacionados al tema, el tema del cambio climático y todo lo que hoy aqueja a nuestro país es un tema que debe estar en la agenda nacional y por supuesto, la Cámara de Senadores, hoy haciéndose eco de tal problemática, se ha reunido con antelación al inicio de nuestro trabajo para comprometerse con la sociedad con un tema que ha conmovido al pueblo argentino. Así que yo solamente agradecerles y espero que esta Cámara esté a la altura de las circunstancias que el pueblo argentino exige en este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a la Senadora Vega y al Senador Rodas. Habiendo hecho las presentaciones y las formalidades del caso, vamos a pedirle al señor Ministro y a su equipo si se acercan para ocupar aquí la mesa. Gracias. 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 Vamos a esperar al ministro. Gracias, señor presidente. Aprovechar, ¿no les parece a pensar en que los miércoles a las 15 horas podría ser un buen horario para la comisión? Es la primera que se conforma, así que nadie me puede ganar con el horario y el día. Claro, tenés razón. Hay que esperar la preparatoria. Bueno, no podemos todavía entonces eso. Yo quería ganar de mano para así tenemos día y fecha y después las otras comisiones no nos sacan los salones. Claro. Una vez que se conforma la comisión de ambiente, primero que las otras, que siempre están primero. ¿Martes decís? Ah, claro. Bueno, antes hacíamos todas las comisiones los martes. Tenés razón. Claro. ¿Existía una vida antes de la pandemia? ¿Vos decís? Ay, Dios. Vos sabés que... No, el señor que acaba de sentarse acá adelante es nuevo. No, no me acuerdo, ¿no? Sí, sí. No, no me acuerdo, ¿no? Sí, sí. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Aquí está el señor ministro. Gracias por estar acá. Recién comentábamos entre los senadores e incluso con su equipo que en esta conformación de la comisión, usted también ha pasado por el Congreso de la Nación, repasamos siempre el plan de trabajo cuando se conforma, pero en esta oportunidad, y siempre decíamos que venga para repasar lo que podemos trabajar, poder legislativo y poder ejecutivo juntos, pero bueno, en esta oportunidad, lamentablemente, su presencia se debe a la situación de los incendios en todas las provincias, pero especialmente nos preocupa y nos ocupa corrientes, por lo tanto, la lógica de la comisión, como usted lo sabe, será escuchar su presentación, todos estamos ansiosos en conocer lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que se hará, y luego se dará lugar a las preguntas de los senadores y senadoras. Antes de darle la palabra, ministro, solo querría decirle que a veces la trillada frase crisis es oportunidad, merece un lugar en esta reunión porque la comisión de ambiente ya es atípico que se reúna y que sea la primera que se reúne, es triste que sea por una situación de desastre y de tragedia como la que estamos atravesando, pero también es una oportunidad para que la dirigencia argentina ponga los temas ambientales de cambio climático, la transversalidad que tiene esta problemática, la muestra del desastre con una trompada en la cara, pero los que seguimos esta agenda la vemos todo el año, esto es de largo plazo. Esto que está pasando no solo afecta a la biodiversidad, los ecosistemas, la fauna, la flora, afecta a todo nuestro pueblo, afecta a la producción agropecuaria, la producción forestal, afecta a la infraestructura de nuestros campos, afecta a la infraestructura eléctrica, requiere mayor recurso para poder atender la emergencia y ahora el POS, la restauración, esto va a significar en la vida de la gente no solo de corrientes, sino ahí los productores de yerba mate me decían que se perdió como el 60% de la producción. Todo esto siempre genera una cadena y un círculo vicioso de consecuencias que terminan, por ejemplo, en que si hay escasez de oferta de yerba mate, aumenten los precios. Entonces, todo afecta. Esto es realmente una cadena de consecuencias que afecta a toda la población y la verdad es que para los que estamos empujando esta agenda, siempre se subestima la cuestión del cambio climático y el calentamiento global, siempre se subestiman los cambios de clima. Y ha cambiado y ha generado a su vez esta crisis y requiere que todos los planes, todas las políticas y nuestra forma de hacer, de producir, de consumir y de actuar, cambie, porque lo que hacíamos ayer no sirve hoy y no va a servir mañana, por la dinámica que tiene el calentamiento global. Entonces, dejemos de subestimar los cambios climáticos porque atraviesan todas nuestras políticas, no solamente la ambiental, la productiva, la de salud, la social, la de energía, fundamentalmente, la de transporte. Y nosotros tenemos en la Comisión de Ambiente proyectos y temas para trabajar con esta visión transversal. Entonces, ojalá, no solamente nos reunamos frente a un desastre para trabajar este tema, le agradezco a los medios de comunicación que están siguiendo esto y que están dándole lugar, pero también les pido que cuando esto pase, sigamos dándole lugar, porque esto es una problemática del presente, de mañana, del verano que viene y del próximo verano, y así va a ser. Y se retroalimenta porque claramente aquello que hoy estamos haciendo, emitiendo con el incendio gases de efecto invernadero, vuelven a generar el calentamiento global, que vuelve a generar los incendios, que vuelve a generar, es así, y lo que no se frena, vuelve a generar toda esta consecuencia que estamos viendo de manera tan trágica. Pero que los que seguimos esta agenda, los vemos todos los días en la planificación de la política pública y en la responsabilidad de este Senado de la Nación. Así que dicho esto, y esperando que todos se comprometan, dirigencia, ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, sean ambientalistas o no, los medios de comunicación y la opinión pública, le doy la palabra al señor Ministro. Muchas gracias, senadora. Saludo a todos los presentes, todos y todas, senadores, senadores y senadoras. La verdad que yo coincido con el pronunciamiento y la reflexión de la senadora preopinante, porque ciertamente, lamentablemente estamos ante una situación crítica, pero al mismo tiempo es una oportunidad para, primero, esclarecer la necesidad, diversos temas vinculados a cómo aborda el Estado o los Estados las problemáticas de incendios forestales, de focos signos. Segundo, para esclarecer las competencias también, y también creo que es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de generar cambios en todas las instancias del Estado. Sea vía acciones mediante los gobiernos ejecutivos, sea por actos administrativos, sea por normativas, sea por reglamentación de normativas, o sea por cumplimiento de las normativas, o también, sin dejar de obviar algo que parece recurrente, pero no podemos obviarlo, que tiene que ver con las responsabilidades en el marco del funcionamiento del Estado. Los ejecutivos tenemos la obligación, frente a los focos signos, de prevenir y apagar, pero quien tiene que reprender con el pie sobre la ley es la justicia. Entonces nos encontramos ante situaciones donde apagamos y a los tres días se vuelve a prender. Volvemos a ir a apagar y a los tres días se vuelve a prender. Es decir, las áreas ambientales de la Argentina, a nivel provincial, municipal, por supuesto nacional, no estamos facultados para investigar a quienes prenden, ni para agarrarlos in situ, ni para juzgarlos, imputarlos o procesarlos. Nos ha pasado que durante todo el 2020 tuvimos una recurrencia de incendios forestales en la provincia de Entre Ríos, precisamente en el delta de Paraná. Los habitantes de San Lorenzo, los habitantes de Rosario, de San Nicolás, toda la franja costera del Paraná, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Santa Fe, tuvieron que respirar humo. Y vuelvo a decir, íbamos a apagar, a los tres días estaba prendida vuelta. Íbamos a apagar, a los tres días estaba prendida vuelta. La justicia no descubrió a una persona. Nosotros, desde Ambiente, por ejemplo, nos acercamos a la justicia como creyentes, formalmente, brindándonos, brindando todas las herramientas técnicas que tenemos a nuestro alcance para que las investigaciones, las pesquisas determinadas por la justicia, en este caso, un juzgado federal, si no recuerdo mal, la sede de Victoria, Victoria Antarríos, pueda dar con la información georreferenciada de los focos signos para que, junto al catastro, determine quién es la titularidad del dominio, quiénes son los dueños. Eso lo hicimos, hasta hoy seguimos siendo creyentes, como también nos constituimos, en el mismo sentido, frente a los focos signos de la provincia de Corrientes. Pero la justicia nunca encontró a nadie. Por eso es que nosotros creemos que esto, además de poder hacer un relevamiento del funcionamiento del Estado Nacional frente a los focos signos y la articulación con los gobiernos provinciales, creemos también que es una oportunidad para normal, normar. Es decir, hay normas que están pendientes, hay normas que serían importantes. Tenemos la iniciativa desde el Ministerio de Ambiente de poder discutir la ley de humedales. De hecho, iniciamos, si no me equivoco, el 9 de... El 12 de febrero. El 2 de febrero iniciamos un proceso para abrir el debate a nivel federal con la academia, con las provincias, con los representantes en el marco del Consejo Federal de Mediamente, para poner en discusión una ley de humedales que lamentablemente perdió Estado parlamentario. Es decir, nosotros pensamos que esa ley de humedales no tiene un carácter prohibitivo. Esa ley de humedales es para tener un inventario de los mismos, si bien hay provincias que ya han iniciado el proceso de realizar sus inventarios, el caso de Santa Fe, el caso de Provincia de Buenos Aires, el caso de Tierra del Fuego, el caso de Córdoba, el caso de Río Negro. Pero sí tenemos que normarlo, necesitamos una ley de presupuestos mínimos, una ley de presupuestos mínimos ustedes muy bien saben, que no necesita aprobación en la jurisdicción provincial, sino que es una ley que tiene que aplicarse. Pero creemos que eso es importante debatirlo. No obstante, junto a la provincia de Córdoba, durante el 2021, pudimos ponernos de acuerdo en relación a aprobar en la provincia de Córdoba, y salió por unanimidad, la creación de un nuevo parque nacional, Parque Nacional Anzenusa, con una extensión de 600.000 hectáreas, pasa a ser el tercer parque más grande de la Argentina, y eso no es menor porque se trata del mayor humedal que tenemos en la Argentina, es decir, ese cuerpo de agua con biodiversidad específica, cuya máxima profundidad son 6 metros, a veces constantes, a veces variables, el caudal de agua, pero que generan realmente beneficios ecosistémicos importantes, y son factores de mitigación para esos gases de efecto invernadero que mencionaba recién la senadora Gladys González. Es por eso que pensamos también, y celebramos, el hecho de que en la próxima extraordinaria, justamente este proyecto de ley esté en el tratamiento de la próxima extraordinaria, junto a Ilote Lobos, que es otro parque en la provincia de Río Negro, y junto a un parque marino agujero azul, en la plataforma marina de la Argentina, que va a duplicar la cantidad de hectáreas que tienen hoy protegidas las áreas marinas en la Argentina. Pasa del 7% al 14% de la plataforma marina, hoy los parques nacionales están también en el orden del 14% en relación a lo que significa en nuestra superficie. Pasamos a una filmina, si les parece, y creo que es importante mencionar un dato relevante que indica que la temperatura promedio de los últimos 10 años en nuestro país supera por creces el promedio histórico de temperaturas en la Argentina. Pasamos y mostramos que la provincia de Corrientes, en los mapas, sobre todo el que está a su derecha, muestra con claridad, obviamente solamente no podemos significar la relación que tiene el proceso de sequías histórico que tiene nuestro país solamente en la región mesopotámica, sino que es algo que atraviesa a todo el país, el estrés hídrico en la cordillera central es pronunciado, el caso de Neuquén, San Juan, Mendoza, la bajante histórica del río Paraná, a nadie se le escapa que es un síntoma muy claro, muy contundente de lo que significa el calentamiento global o el cambio climático. Sumado a la sequía histórica de dos años, indica realmente que estamos en una situación y con unos índices de peligrosidad importantes, el promedio de lluvias de la provincia de Corrientes en los últimos tres ejercicios ha disminuido considerablemente, el promedio es de 1.700 milímetros y hubo una disminución de entre 500 y 700 milímetros, por lo tanto las lluvias son escasas. También otro síntoma, consecuencia del cambio climático. Pasamos a otra filmina y tenemos lo mismo, otros mapas que muestran indicadores importantes para caracterizar la sequía y la falta de precipitaciones, un 50% menos de precipitaciones en el primer trimestre del 2022, pronosticados para el primer trimestre cuando se complete el mismo, una temperatura de 40% por encima de la media en la provincia. Por otro lado, también creo que es importante destacar que el 95% de los incendios son por acción humana. Yo no sé si este dato es conocido por todos, pero creo que también, como decía recién la senadora, es importante la reunión también para poner en contexto lo que sucede en el país. El 95% son por acción humana, en su mayoría por internacionalidad, en menor medida por imprudencia. Y eso nos lleva también a pensar, porque ciertamente el fuego está contemplado dentro de las prácticas productivas, no estoy inventando la polva, todos lo sabemos, sobre todo aquellos que tienen experiencia agropecuaria, productiva, aquellos que viven en las distintas provincias de nuestro país, están muy cercanos a este accionar. Y eso obviamente está muy arraigado en nuestras provincias, en nuestros pueblos, en la cotidianidad doméstica, también en la productiva. Pero es cierto que si tenemos una sequía tan prolongada y tenemos un estrés hídrico, y tenemos disminución de precipitaciones, y tenemos temperatura promedio muy alta, realizar estas prácticas realmente se transforma en un problema. Porque no lo realizan todos los habitantes de las provincias, corrientes o cualquier otra, pero sí unos pocos lo hacen. Y esos pocos, quizás al hacerlo, terminan perjudicando al conjunto de los productores, o a viviendas, o a vecinos, porque las viviendas y los fuegos de interfase llegan a las viviendas. Y ahí es cuando se afecta la biodiversidad, ahí es cuando se afecta lo productivo, ahí se da el lamentable proceso donde incluso muchos productores tienen que retirar ganado, subirlo a camiones, alejarlos. Entonces, se generan ciertas complicaciones. Nunca es bueno generalizar, pero tampoco negar. Y esto sucede. No estoy diciendo nada nuevo, no tengo ninguna intención de entrar en polémicas. Existe, existe, hay más de 70. Yo tenía algunas filminas para poder mostrarlo. Esta es una noticia del día de hoy de Infobae. Hay más de 70 causas que están investigando el origen de esos focos signos. Por otro lado, también tenemos un medio especializado, de la Nación Campo, donde se denuncia que los incendios son intencionales y que empiezan a haber patrullajes para evitar mayor cantidad de focos. Y es un medio especializado. Es decir, estamos ante una situación donde lo que estamos diciendo tiene evidencia científica. Es decir, yo tengo la obligación de respaldarme sobre las áreas técnicas, científicas del Ministerio, que son compuestas e integradas por personas que trascienden los gobiernos y que tienen años y años de experiencia en incendios forestales, en combate a incendios forestales, en medios aéreos, especializados en clima, meteorología, con estudios en universidades de nuestro país, con especializaciones fuera del país, con experiencias fuera del país. Es decir, estamos ante una situación realmente compleja. Por eso es que acerco una nota de la BBC, donde dice justamente esto, que el calentamiento global y el cambio climático impulsan incendios forestales más extremos. No es igual combatir un incendio forestal en este tiempo que lo que significaba combatir un incendio forestal hace 10, 15 años. Por eso es que los especialistas del fuego hablan de fuegos de sexta, de quinta y sexta generación. Una de las personas más destacadas en los combates, los incendios forestales, es un catalán. Se llama Mark Castelnow. Justamente esta persona que es referencia mundial en combate a incendios forestales, cuando hablaba de la Argentina se refería a que los incendios forestales bajo estas características meteorológicas tienen la particularidad de que su combate no se realiza solamente desde los medios aéreos y de los brigadistas. Por supuesto, él habla de poner mucho ahínco en la formación de los brigadistas. Y ahí entramos en un capítulo también que es importante ponerlo sobre la mesa en la discusión. Nosotros no tenemos más que destacar, que valorar la tarea de todos los bomberos, voluntarios, todos los que son parte del sistema. Admiración. De hecho, hemos votado, yo siendo diputado, 16, 17, una reforma a la ley de bomberos voluntarios donde le asignamos un 5 por mil por ciento de las pólizas de seguro, excepto las pólizas de seguros de vida, destinado a los bomberos voluntarios. Esto aclaro porque también quizás hay algo de confusión, no tiene nadie por qué tener específicamente el conocimiento, lo acercamos también para poder hacerlo sobre la mesa, para construir entre todos una visión correcta. Ese es un presupuesto que no administra el Ministerio del Ambiente, depende del Ministerio de Seguridad. Nosotros hemos asignado un 3 por mil por ciento para incendios forestales, que ese sí lo administramos mediante un fideicomiso con el Banco Vice, y ese sí lo administra Nación. Nosotros hemos recibido el Plan Nacional de Manejo del Fuego en agosto del 20, antes estaba en el Ministerio de Seguridad, tuvimos todo el 20 sin presupuesto, porque seguía siendo administrado por el Ministerio de Seguridad, y recién en el año 21, en 2021, comenzamos a administrar el presupuesto del Plan de Manejo del Fuego. Por tanto, tenemos 14 meses administrando el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Bueno, sigo con las filminas, porque también se ha hablado de desarticulación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, o conocido como Plan Nacional de Manejo del Fuego también. Este es el presupuesto, es decir, es un dato objetivo, la disminución del presupuesto del 15 a la fecha, para que no alcanza a ver la pantalla. por lo tanto, el 2020, si bien no fue administrado por el ambiente, sí por seguridad, ustedes saben que el 2020, ese ejercicio utilizó el presupuesto 2019, por lo tanto, ese fue el presupuesto utilizado durante el 2020, y nosotros, cuando ya tomamos en el Ministerio de Ambiente el Plan Nacional de Manejo del Fuego, incrementamos de forma considerable el presupuesto, llevándolo a 2.500 millones de pesos el año pasado y el vigente que va a rondar los 6.500 millones de pesos para este año. Por lo tanto, es muy difícil argumentar, cada uno puede hacerlo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero argumentar que se desmanteró el Plan Nacional de Manejo del Fuego, no estaría respaldado en su fase presupuestaria. Y ahora vamos a hablar también de la ejecución presupuestaria del mismo. Pero, por otro lado, nosotros ¿está para el presupuesto 2022? Sí, está para el presupuesto 2022, no voy a hacer una aclaración porque no hay presupuesto 2022, por lo tanto, tendríamos que inicialmente tenemos el presupuesto 2021 por no tener presupuesto. La verdad que encontramos un mecanismo ágil que es la creación del fideicomiso en un banco público que es el Vice, por tanto, por suerte la póliza de seguros y lo que nos corresponde que la superintendencia de seguros lo transfiere trimestralmente, si no recuerdo mal, Sergio, eso hace que no tengamos una variación, no tengamos que correr con el presupuesto, utilizar el presupuesto 2021, sino que tenemos el 2022 en la fase o en el componente de las pólizas de seguros. en cuanto a la fuente 11, fuente de presupuesto nacional, Tesoro, si en principio hasta que no podamos resolver la situación de no tener un presupuesto va a disminuir, pero bueno, ahí la economía está arbitrando los mecanismos para que eso pueda actualizarse para no tener el presupuesto 2021. Yo quiero decir que al mismo tiempo esto debe estar frío al mismo tiempo nosotros sinceramente no creemos que haber pasado a la órbita de ambiente el fuego sea desarticularlo. No opino igual que algunos dirigentes o dirigentes que se han manifestado en este sentido. Es más, las salas ambientales de todo el país piensan de la misma manera, de hecho tuvimos una reunión la semana pasada en San Luis con todas las autores ambientales del país donde nos manifestamos en este sentido. Emitimos declaraciones, una de esas declaraciones fue está acá presente el COFEMA donde nos pronunciamos en virtud de que las áreas ambientales pasen a la de que el combate de incendios forestales en las provincias pasen a la órbita de ambiente sin desconocer por supuesto que es una atribución esa competencia de los respectivos gobernadores o gobernadoras pero si nos manifestamos desde el Consejo Federal de Mediamente además de instar a las jurisdicciones a formar brigadas forestales no todas las provincias tienen formación de brigadas forestales además evitar y o prohibir no es competencia de nosotros por tanto fue una declaración no una resolución digo del COFEMA pero si instar a que los gobiernos presten provinciales presten muchísima atención a los incendios forestales porque todas las provincias y la nación con el decreto 6 de 2022 estamos en emergencia ignia y las provincias también o en emergencia ignia o en emergencia hídrica por tanto las condiciones climáticas que descubrimos en el principio de la charla llevan a que tenemos que poner ahínco en la regulación de esto es más existen también normas al respecto pero ahora me voy a referir yo quiero hacer hincapié en el rol de los brigadistas y la formación que es una de las condiciones que ponía que pone este catalán que es un especialista Marc Castellón Castellón en relación a la planificación a la prevención a la formación y a la táctica y estratégica y estrategia frente a los incendios forestales y digo esto porque según el país según la provincia según la provincia hay provincias que tienen bomberos en formación forestal y hay provincias que no tienen bomberos en formación forestal y son los bomberos y sus respectivos cuarteles de bomberos voluntarios quienes van a combatir el incendio la ropa no es la misma las herramientas no son las mismas la formación no es la misma si nosotros no contemplamos esto va a ser muy difícil porque además el ataque inicial a los incendios forestales son complejos y es quizás la distancia de las más importantes en relación a esto además de la planificación por supuesto la Patagonia históricamente tuvo una tradición de tener formados brigadistas con incendios forestales hay provincias que a instancias de nuestra gestión lo termina de siendo el gobernador disculpenme pero bueno nosotros también un poco tratamos de que esto sea de esta manera comenzaron a hacer a formar sus cuadrillas forestales el callo de Entre Ríos comenzó ahora Santa Fe también comenzó Jujuy tiene una excelente formación de brigadistas forestales hablo de lo más nuevo vuelvo a repetir la Patagonia tiene una tradición en este sentido pasando por el SPLIF pasando bueno Córdoba tiene una formación muy importante en relación a incendios forestales tienen sistemas mixtos porque tiene forestales específicos y después tiene muchas cuarteles de bomberos provinciales y o voluntarios formados en forestal formados en forestal con sus herramientas respectivas el Pulansky las palas el Maclock sus mochilas de agua es decir y también desmitificar porque en base a a este señor prestigioso catalán que se refiere y es una referencia en la materia también desmitificar algo que que muchas veces se escucha respecto a los aviones y y los aviones no apagan el fuego quien apaga el fuego son los hombres y mujeres brigadistas bomberos formados en forestal que están en territorio es decir el avión de por sí no apaga los incendios forestales ni los pastizales por lo tanto si no existen estas dos combinaciones es muy difícil abordar con éxito un incendio forestal y esto es algo que también es bueno saberlo es más tenemos el índice la copia de los índices de efectividad respecto a al tipo de avión que también es algo recurrente que anda dando vuelta por la opinión o redes etcétera nosotros tenemos una estrategia nosotros el estado nacional antes de nosotros y nosotros la continuamos de aviones de no tener aviones de gran porte muchas veces se habla de los aviones franceses de los rusos de los canadienses si fuese por acumulación de recursos Canadá no hubiese tenido en el último verano cuatro millones de hectáreas deforestadas siendo una economía consolidada desarrollada si fuese por acumulación de recursos Australia no hubiese tenido 23 millones de hectáreas deforestadas perdón quemadas quemadas si fuese por la acumulación de recursos y si fuese por el avión de gran porte canadiense tampoco California hubiese tenido 3 millones de hectáreas arrasadas por el fuego el último verano por lo tanto tenemos que desmitificar esto porque incluso la CONAF que es el órgano que en nuestro país vecino Chile está encargada del fuego también de parques nacionales estableció un estudio pormenorizado con criterios de evaluación y caracterización de tipos de aeronave y por ejemplo tenemos la aeronave BAE que no recuerdo Jorge el origen de la aeronave BAE o rusos o el supertanker que tiene un 13% de efectividad el BAE tiene 72 ¿sí? el C-130 que es tipo un Hércules un 13% un 13,20% de efectividad y el Air Tractor que son los aviones que tenemos nosotros que alquila el Estado Nacional tiene un 90% de efectividad digo esto porque a veces nuestro tipo de topografía la diversidad de ecosistemas y topografías que tenemos en el país determinan que los Air Tractor que son los aviones de pequeño porte que arrojan 3.000 litros de agua son más efectivos que aquellos que arrojan 8.000 litros de agua que podría ser un avión canadiense ruso hay demás litros también y eso lo digo porque a veces los aviones de gran porte tienen dificultades de maniobrabilidad en distintos puntos del país cordillera es uno dada la rotación de los vientos la dificultad para poder arrojar con precisión esos disparos de agua en cambio el avión de gran porte perdón de pequeño porte el Air Tractor que es de origen estadounidense que también es la estrategia adoptada mayoritariamente por Estados Unidos tiene mayor porcentaje de efectividad en el disparo siempre y cuando abajo en tierra haya forestales si no pierde efectividad por eso es que nosotros establecimos a partir de nuestra la concientización el trabajo con las provincias en el marco federal como corresponde la puesta en conciencia la toma de conciencia para que tengamos forestales hombres mujeres en tierra además de aviones y eso es un capítulo aparte después quisiera repasarlo también pasamos de filmina y vamos a quizás el aspecto más jurídico estando en el senado es bueno en cualquier ámbito pero particularmente congreso de la nación para poder poner en claro y esclarecer funcionalidades responsabilidades a partir de lo que nos rige que son las normas la cual estamos obligados a cumplir como todos sabemos y ahí es cuando determinamos que en el artículo 27 de la 26 815 la ley de manejo de fuego se establecen responsabilidades en cuanto al fuego la responsabilidad nivel 1 de la jurisdicción local que cuando realmente eso digamos está se desborda no se puede abordar en ese ataque inicial se realiza un pedido una convocatoria a nivel 2 que es la jurisdicción pide apoyo regional y luego en el nivel 3 vuelvo a repetir el artículo 27 de la 26 815 que es donde interviene la nación vamos a poner la situación en contexto de la real realidad en cuanto a cómo se realizan estos abordajes realmente el nivel 2 lo viamos porque directamente se aborda del 1 pasa al 3 porque si no estaríamos en una burocracia que sería realmente difícil y realmente dificultaría y no abordaría de forma rápida expeditiva y ágil el combate a los incendios forestales por lo tanto esto viene a regular lo que está en definitiva establecido en la constitución nacional a ninguno de nosotros se nos escapa el 124 de la constitución es decir el dominio originario de las respectivas provincias a partir de la reforma del 94 es decir entonces cuando cuando juntamos el la 26 815 y el 124 o la ley o el artículo de la constitución referido al cuidado del ambiente que es el 41 ahí nos damos cuenta que en ese plexo lo que tenemos es la conformación de una jurisdicción provincial es decir donde la provincia tiene responsabilidad en cuanto al cuidado de su ambiente del ambiente y también la responsabilidad por supuesto la competencia de la producción y la administración del mismo entonces cuando hablamos de esto lo que tenemos que entender cuando caracterizamos gracias los ataques a los focos signios el combate a los incendios forestales no podemos obviar aquello que nos rige que son las normas correspondientes incluso la 26815 la ley específica la constitución nacional a partir del 124 es decir la jurisdicción provincial entonces es ahí cuando establecemos la necesidad de una buena articulación para eso existe el Consejo Federal del Medio Ambiente como existen todos los consejos en las distintas carteras de la gestión del Estado y de esa manera nosotros nos vinculamos con las provincias justamente para que esto pueda ser ágil efectivo no obstante queremos decir lo siguiente nosotros tenemos distintos satélites donde se monitorea se monitorea desde la dirección de prevención y planificación cuyo titular es Jorge Heider también la dirección nacional de manejo de fuego cuyo titular es Alberto Seufel que son personas especializadas idóneas formadas que son del Estado independientemente de los gobiernos y que tienen mucha trayectoria en la materia son ellos los que están observando los mapas el Sentinel europeo el de la NASA los que detectan los reportes los que detectan los índices de peligrosidad los que detectan dónde están los focos por lo tanto sinceramente nosotros somos quienes asumimos una responsabilidad política en mi caso el ministro los secretarios secretario el secretario específico del área Sergio Federovitsky nosotros somos apasionados de esto nosotros tenemos muchísima responsabilidad sobre el tema estamos en los focos los observamos vamos apagamos si es necesario junto a ellos apasionados de la gestión no por favor señor por lo tanto es decir cuando nosotros abordamos esto lo hacemos con plena conciencia y entendemos que este es un trabajo de es decir en algún punto quirúrgico también en términos de la relación provincial porque la relación con las provincias porque nos ha pasado en muchas circunstancias o en algunas circunstancias donde nosotros teníamos que estar solicitando que nos demanden nosotros no podemos alterar el federalismo intervenir en una provincia sin el consentimiento provincial en cuanto al cuidado de los recursos naturales y en cuanto a la explotación de los recursos naturales entonces nos ha pasado que en varias circunstancias a lo largo de estos todavía no se cumplen ni dos años en agosto se van a cumplir dos años donde tenemos reportes perdón tenemos información y donde nos comunicamos con las provincias para decirles señor o señora autoridad ambiental o del fuego en las distintas provincias tienen fuego estamos listos tenemos recursos humanos tenemos medios aéreos es decir yo creo que como decía la senadora esta es una buena oportunidad también para entre todos concientizar y no no pretendo de ninguna manera echar culpas porque el cambio climático nos pone en un lugar donde tenemos que revisar prácticas domésticas de gestión normativas la justicia productivas si no revisamos estas prácticas si nosotros tenemos seguramente bueno vaya a saber qué es lo que sucede en términos electorales o la decisión del presidente con respecto a cada uno de los funcionarios que tenemos una situación transitoria porque los cargos en el ejecutivo todos sabemos son transitorios no la justicia si en el ejecutivo y el legislativo pero nosotros un día no vamos a estar pero si no cambiamos normas los humedales se van a seguir incendiando si no modificamos prácticas vamos a seguir plantando exóticas arriba de los esteros si no modificamos conductas vamos a seguir quemando micro basurales hacia el abierto y bajo las condiciones en las que estamos esos fuegos se van y se expanden y perjudican al mismo sector productivo si si no tomamos conciencia al respecto los problemas van a seguir estando es la intención de quienes vinimos del ejecutivo a exponer invitados por la comisión echar culpas venimos a relatar los datos objetivos a requerimiento de lo que fue solicitado por la senadora a requerimiento de lo que conversé con el presidente del bloque oficialista el senador Mayanz y venimos a mostrar los actos administrativos con objetividad porque los actos administrativos hablan por sí solos por tanto en relación a a las competencias yo entiendo que puede haber muchas opiniones incluso hay muchos que quizás no conocían estos aspectos pero vuelvo a repetir nosotros estamos obligados a accionar en base a las normas que nos rigen y esto es lo que sucede puntualmente respecto a esta situación también quiero decir esto de la necesidad de la formación de quienes atacan los hiciendos forestales la formación específica y también esta declaración que emitió el Consejo Federal de Medio Ambiente para que las áreas de fuego pasen a la órbita de ambiente ¿por qué no creemos como escuché una dirigente opositora que eso signifique un retoceso muy por lo contrario porque son las áreas ambientales quienes poseen la visión integral y la que pueden plasmar el paradigma de prevención y de abordaje integral es decir el incendio no se apaga solamente combatiéndolo con medios y con personal el incendio se apaga desde una visión preventiva se regula desde una visión preventiva se aborda desde una mirada ambiental digo esto porque también existe en nuestro país técnicas distintas técnicas para combatir los incendios que son lo que se conoce como la mecha prender eso es una técnica de muchos años en lo productivo en el abordaje del combate de los incendios forestales que incluso viene de alguna región también de otro país europeo donde se formaron algunos brigadistas en distintos puntos del país donde muchas veces se prende para hacer contrafuego no cortafuego sino contrafuego muchas veces lo hemos visto yo lo he visto con el director nacional de manejo de fuego in situ que se trataban de evacuar familias cuando el fuego estaba realmente a miles y miles de metros y esas son técnicas mal utilizadas y a veces son muchas personas vecinos o parte de un sistema de un entramado productivo o vecinos sin entramado productivo quienes hacen uso de esas técnicas sin conocerla ciertamente y eso produce realmente dificultades como decíamos antes hoy estaba viendo la noticia esta que le mostraba en C5 en canal en TN en C5N en Infobae y nosotros pudimos advertir estos días en la provincia de Corrientes focos signos como el que vemos en esta ocasión no sé si lo pueden ver quizás esta imagen es un poco más esclarecedora esto es un foco ignio del 22 de ayer este es un foco ignio que hemos sobrevolado es una isla en la jerga forestal de incendios se le llama isla esto es una isla esto es intencional no hay debate es intencional es decir nosotros no vimos ningún evento climático natural en estos días desde diciembre hasta la fecha en la provincia de Corrientes donde podemos decir que fue uno o dos o más rayos que prendieron fuegos son intencionales entonces son todos productores por supuesto que no no es bueno generalizar pero si existe esto también existen imágenes lo he visto en la Nación Más lo he visto en C5N lo he visto en la TV Pública una imagen de estos días donde una persona prendía en el fondo de su casa en el fondo de su casa y la justicia entiendo que está investigando a esa persona después tuvo un video que se viralizó por muchos lugares donde una persona con una mecha eso que nos referíamos antes estaba quemando un bosque de pino entiendo que esa persona finalmente después hizo un descargo dijo me pidieron mis patrones está haciendo un contrafuego por lo tanto está contemplado también es cierto que hay que decirlo que en el caso de corrientes y de hecho lo he hablado con el gobernador ayer que estuve en la gobernación hablando bastante tiempo junto a Sergio junto a una funcionaria de defensa que está coordinando también la tarea del ejército de fuerza aérea en la base en Ituzangó que es decir que también existen estas prácticas y al mismo tiempo hay empresas forestales que tienen que tienen seguros contratan seguros esos seguros hacen que esas empresas forestales contraten sus propios brigadistas ahí sí brigadistas forestales y hasta aviones pero que son solamente para el perímetro de los campos forestales productivos por tanto si el fuego se va de ahí esos brigadistas no trabajan sobre las viviendas sobre interfaces sobre los pastizales porque están contratados para el perímetro de esos campos para las hectáreas correspondientes también es cierto que a veces existen no es bueno generalizar vuelvo a repetirlo que ante la situación donde tengo el respaldo de un seguro frente a un campo me vino un fuego de otro campo y bueno y quizás no sé si destino de hecho ha habido denuncias al respecto si destino los recursos para pagarlo total ya tengo el seguro entonces yo creo que que tenemos que hacer hincapié en esto y ayer conversamos con el gobernador el día de mañana le vamos a transferir 300 millones de pesos del plan nacional de manejo de fuego mediante el vice por eso la agilidad donde vamos a ayudar a la provincia de corrientes a pedido del gobernador donde él va a crear cinco bases forestales forestales específicamente forestales y nosotros vamos a ayudarle en la formación en el equipamiento para la conformación de esas cinco bases que realmente es un motivo para acelerarla por otro lado paso de filmina el crecimiento presupuestario ya lo mencioné básicamente el incremento fue el 3.300% si comparamos el 19 con el 22 y me parece que estaría bueno hacer un hincapié en la ejecución presupuestaria si me permiten pasamos de filmina y tenemos para el presupuesto 2021 tuvimos un presupuesto de 2.500 millones de pesos a eso le tenemos que sumar salarios por 166 millones de pesos no están dentro del fideicomiso porque van obviamente por fuente 11 inciso 1 y después el presupuesto asignado a los forestales de parques nacionales que como ustedes saben todos los parques nacionales a ser protegidas tienen su cuerpo forestal eso es lo que llamamos el sistema que depende de nación del cuerpo del combate en siendo forestales es decir los brigadistas propiamente dicho que dependen de ambiente que antes dependían en la gestión anterior de seguridad o que empezaron a comenzaron en la gestión 2000 diciembre 2015 perteneciendo ambiente era ministerio de ambiente después a partir del 2017 pasa la órbita de seguridad y ahí cuando nosotros asumimos vuelvo a repetir en agosto del 20 volvió a estar en la órbita de ambiente el área del servicio nacional de manejo del fuego lo que se conoce como plan nacional de manejo del fuego ahora tenemos este año tenemos 3 mil del fideicomiso 3 mil 100 millones de pesos tenemos ejecutados 2 mil 28 millones de pesos nos faltan pagar facturas porque ustedes saben que está comprometido el presupuesto pero lleva un tiempo las licitaciones que ahora voy a detallar cuáles son esas licitaciones tenemos comprometidos cerca de 863 millones de pesos y quizás ahí para darle más específicidad le voy a pedir a Sergio Fedorovic que pueda dar un detalle del presupuesto y del fideicomiso y del vigente y del 21 ¿no es cierto? buenas tardes hola buenas tardes gracias como decía recién el ministro el presupuesto del plan nacional de manejo del fuego se compone principalmente por la alícuota del 3 por mil de la póliza de seguro que para el año vigente está proyectado en cuatro remesas trimestrales de un total de aproximadamente 4.200 millones de pesos más un aporte del tesoro por aproximadamente 2.000 millones de pesos más lo cual suma 6.511 millones de pesos en el proyectado o el estimado para el año presente con esa con ese presupuesto y con la con la decisión política institucional de fortalecer el plan nacional de manejo del fuego hemos puesto en marcha programa de licitaciones de los cuales buena parte de ellos ya han sido ejecutados ¿está la filmina correspondiente? ahí está estas son las licitaciones que están en curso algunas ya adjudicadas y otras a ser adjudicadas a lo largo de este año tenemos la licitación correspondiente a los medios aéreos helicópteros y aviones que suplanta la licitación que venció a fines del año 2019 que había sido hecho previamente en el ministerio de seguridad es una licitación que ya está adjudicada y que ya empezó a regir a partir del primero de febrero y que tendrá aproximadamente una inversión de cerca de 1800 millones de pesos anuales hemos comprado el Ibalde estamos en proceso de compra del Ibalde para equipar los helicópteros del ejército nacional para poder incorporarlos directamente como fuerza de choque en el ataque inicial a los incendios hemos decidido además no sé si ustedes saben pero el plan nacional de mejor el fuego tiene una base permanente en Golondrinas en el sur del país en la zona de la comarca andina y se ha decidido para tener un criterio regional y poder llegar rápidamente a cada una de las áreas en crisis por los incendios disponer de dos bases más permanentes una en San Luis que tendrá aproximadamente 30 brigadistas y será inaugurada en el mes de abril y otra en Misiones en la localidad de Apóstoles que contará también con 25 brigadistas y será inaugurada en el mes de marzo tenemos un proceso de licitación para centros de operaciones móviles que son camiones que de hecho uno de ellos ya fue entregado y adjudicado y está operando en este momento en la base de San Miguel en Corrientes desde donde se dirigen todas las operaciones del plan nacional de manejo del fuego y estamos comprando otros tres para poder distribuir a lo largo de todo el país 12 autobombas que están en proceso de licitación más maquinaria más el equipamiento que se entregó en la comarca andina de Chubut para específicamente prevención y ataque contra los incendios después del desastre ocurrido en marzo del año pasado eso es todo y estas son inversiones que a partir de un convenio con la CAF que está a punto de ser firmado próximamente implicará un préstamo de 50 millones de dólares que se aplicará directamente para el fortalecimiento de las bases fortalecimiento de equipamiento la compra de maquinaria para la emergencia a esto le tenemos que agregar la compra ya concretada de 800 equipos de ropa ignífuga y equipamiento de mano para los bomberos más un swap de financiamiento por 75 millones de dólares que se va a destinar íntegramente a la compra de medios aéreos la idea es que a partir de la posibilidad que da la previsibilidad financiera de la alícuota del seguro de las pólizas de seguro poder proyectar a futuro en el futuro inmediato claro está una compra de equipamiento permanente de medios aéreos por el orden de 75 millones de dólares que va a ser compensado con el swap desarrollado con la CAF y por último una de las áreas en las cuales nosotros tenemos entendemos que tiene que ser prioritaria para la inversión económica es la prevención y cuando hablamos de prevención dado lo que explicaba el ministro recién de las características coyunturales que tienen hoy los incendios no hablamos simplemente de prevención como mensaje de concientización social sino fundamentalmente como acción en el territorio para proceder a que cuando el fuego llegue porque inevitablemente va a llegar las condiciones sean menos adversas de lo que habitualmente son esto supone poder tener políticas de detección temprana para los cuales ya se puso en marcha un plan con 5 faros de conservación en el delta del río Paraná que ya está funcionando con cámaras de detección de humo y calor fue licitado en el transcurso del año 2021 y fue inaugurado hace un mes a eso le estamos sumando una licitación que ya está en curso para disponer de faros de conservación adicionales en el delta del río Paraná 5 más con las mismas cámaras de detección de humo y calor que son cámaras de ultimísima generación producidas en Alemania más la instalación de estos faros en Córdoba en San Luis en la Patagonia Andina y año tras año pretendemos que buena parte del país o por lo menos toda la parte del país que está sometida al riesgo de incendio tenga estos sistemas de detección temprana que están directamente conectados con una base con un centro de monitoreo que funciona en el Ministerio de Ambiente asimismo está en marcha un proceso de licitatorio para la compra de drones con monitoreo de temperatura drones que son que tienen una capacidad de funcionamiento que le da la posibilidad de cubrir zonas de acceso remoto a las cuales normalmente no se puede llegar un ejemplo concreto el incendio que tuvimos en el lago Martín en Bariloche que se produjo por la caída de un rayo en una zona de prácticamente imposible accesibilidad dado que es un área intangible del Parque Nacional podría ser a partir de este momento con estos drones específicos identificados rápidamente permitiendo un acceso más rápido al lugar del mismo modo estamos terminando la compra de 5 lanchas producidas en Tandanor una ya fue entregada para el monitoreo y el recorrido permanente el patrullaje en el delta del río Paraná para poder enfrentar el flagelo de los incendios en esa zona y la compra de 20 camionetas que ya está en marcha la compra de 20 camionetas para ataque rápido es decir camionetas obviamente 4x4 con cisternas para poder llegar rápidamente a determinados lugares y poder atacar focos pequeños bien si necesitamos presupuesto senador para eso lo que si me gustaría referirme para que todos puedan conocer un dato que no es menor que es la como se conforman las brigadas nosotros tenemos el servicio nacional de manejo del fuego tiene 424 brigadistas eso está compuesto por 74 brigadistas que dependen directamente del ministerio son los que Fedor Vizky el viceministro se refería de Golondrina la base de Golondrina es la comarca andina en la provincia de Chubut al lado de Pueblo entre Pueblo y Herollo y después a eso hay que sumarle los 358 brigadistas de parques nacionales Sergio decía también que hemos ya contratamos 26 ahí corrijo Sergio el número que es un poco similar pero lo digo con precisión 26 brigadistas para la base en San Luis la base en San Luis porque tiene su aeropuerto correspondiente y ahí van a estar fijos los brigadistas y 32 en Apóstoles Misiones también en la pista de Apóstoles donde el avión contratado por el Servicio Nacional de Manejo de Fuegos estuvo permanentemente y está permanentemente presente a eso hay que sumarle a los 16 brigadistas que hemos sumado a la brigada de Golondrinas o sea estamos incrementando la cantidad de brigadistas y estamos agregando dos nuevas bases la base de Golondrinas se inauguró comenzó a funcionar a propósito del famoso incendio o recordado incendio del 98 Pato 96 perdón ahí se crea el Servicio Nacional de Manejo del Fuego de hecho y bueno nosotros creemos que de esta manera bueno estamos incrementando decir también que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego los dos funcionarios y el equipo correspondiente en este año y medio que está en la órbita del ambiente han formado 1700 brigadistas a lo largo del guancho del país de todas las provincias de las provincias que lo requirieron no todas lo han requerido 400 de esos 1700 brigadistas son del ejército y estamos en proceso como decía Sergio de equipar ustedes saben que a todos nos gustaría que sea más ágil con el vice logramos que sea más ágil pero los procesos de licitación sean el vice sean en el ejecutivo son lentos a veces los oferentes no se presentan a veces no hay insumos costó conseguir ropa tela ignífuga y estamos en ese proceso donde ya estamos entregando pantalón en camisa a brigadistas incluso a las provincias al mismo tiempo que kits las herramientas correspondientes de forestal pulanski maglog palas mochilas bueno además de de motobombas 30 motobombas 5 antenas VHF para radio base 50 equipos de comunicación 200 bueno hachas pulaski ya lo dije 300 machetes forestales 19 motosierras 10 tanques horizontales 60 tramos de manguera 20 podadoras hemos entregado ya entre el hoyo y puelo cerca de 6 tanques australianos de mayor diámetro que no sé cuánto albergan qué cantidad de litros 150 mil litros para tener valles para que los helicópteros con sus bambis correspondientes puedan tomar obviamente el agua para focalizar el fuego que eso es algo que quizás no termine de decir los aviones de pequeño porte nos permiten focalizar los disparos a los fuegos y muchas veces los de gran porte para nuestra topografía no solamente que no son tan efectivos como los detractor que son los estadounidenses que usa el Estado Nacional sino que además a veces los disparos son lineales y no son focalizados por eso la dispersión en cuanto a la efectividad de esos disparos no obstante estamos en gestión hace varios días porque la verdad que nada sobra en este contexto tan trágico de la provincia de Corrientes donde se gestiona Sergio en particular en mi caso también con Chile aviones con Francia brigadistas con Bolivia de hecho están viniendo 70 brigadistas hoy llegaron llegaron hoy de Bolivia que los hemos formado nosotros son del ejército por eso se dificultó un poco más por los trámites que conlleva entrar al suelo argentino personas del ejército de otro país aviones también con Canadá con Rusia de gran porte porque digamos en este momento nada sobra y no importa quién sea más efectivo si es importante tratar de que no se expanda porque hay interfase porque están en juego los esteros de Liberá porque está en juego el parque Liberá tanto sea el parque nacional como el parque provincial así que me parece que eso está bueno aclararlo y si me gustaría Sergio ahora que termino que cuentes quizás la experiencia con Chile que pudiste regular o que cuentes también la relación los pedidos internacionales que vos junto a Cancillería estuviste encarando también decir que nosotros tuvimos una licitación de aviones que había realizado la gestión anterior hasta 2019 hasta el 10 diciembre 2019 esa licitación corrió durante todo el ejercicio del 2020 esa era una licitación que nosotros no renovamos ese tipo de licitación porque era una licitación que pagaba stand-by es decir pagaba con los aviones parados y no eran acumulativas las horas entonces se estaban pagando aviones aunque no trabajen se seguía pagando por tanto nosotros hemos cambiado esa licitación una vez que recibimos también está vigente entró en vigencia en enero primero de febrero entró en vigencia eso no dejó sin aviones porque fuimos contratando con fondos rotatorios aviones no dejamos nunca de tener la cantidad de aviones que existen en nuestro país para el combate a incendios forestales pero si cambiamos el modo de licitación donde empezamos el empleo quedó establecido que las horas son acumulativas y que pagamos por la cantidad de bueno de vuelos de disparos que realizan las horas voladas por ejemplo en 2021 fueron 3.593 de todos los medios aéreos entre helicópteros y aviones y las horas voladas en 2020 fueron 3.505 con un pico de 19 medios aéreos utilizados el pico del 2021 fueron 22 medios aéreos utilizados y bueno en esto quiero también ser preciso porque entiendo también que hay alguna inquietud respecto a medios aéreos que solicitó la provincia en una comunicación de febrero del 21 si no me equivoco donde reclamaba los cuatro aviones que estaban en el aeropuerto de corrientes ¿correcto? de esos cuatro aviones bueno eran de una empresa que nosotros bueno advertimos algunos problemas una empresa chaqueña de hecho un avión contratado por la provincia ahora le rompió el motor y se dejó de utilizar de esos cuatro aviones había cuatro que estaban dos perdón que estaban parados y tenían esa característica una licitación donde no era la norma acumulativa se pagaba stand-by y eso era digamos en perjuicio del el erario público porque pagar por no usar no parecía que era correcto sino que nosotros iniciamos una licitación construimos una licitación abrimos una licitación donde las horas sean acumulativas para darle más efectividad a los gastos o a la inversión según desde qué perspectiva se mire en relación a los focos forestales y también decir que el avión con base en el aeroclub de apóstoles estuvo en permanente trabajo incluso desde el mes de enero durante todo el mes de enero estuvo trabajando con la provincia de corrientes en los focos que fueron solicitados y también decirle es que nosotros ofrecimos por primera vez a corrientes más medios aéreos además del avión que permanentemente trabajaba y hacía disparos en la provincia de corrientes avión que cito en la pista aeroclub de apóstoles misiones el 23 de enero ofrecimos a la provincia de corrientes medios aéreos y personal y el primer pedido ocurrió a partir del 5 de febrero por lo tanto una vez que ocurrió ese pedido inmediatamente los aviones comenzaron a ir y para sostener esta información voy a utilizar una placa donde muestra justamente el despliegue de los medios aéreos y la curva ascendente en relación a la fecha ahí podemos ver que a partir de la línea amarilla o el color que sea es específicamente para la provincia de corrientes la línea de color azul es total país y acá vemos como a partir del primero de febrero empiezan a ir los medios porque el primero porque el primer pedido lo hace el parque nacional libera que fue el 4 después el 5 lo hizo la provincia y ahí está el despliegue de los medios aéreos con la curva esto por supuesto está sustentado sobre actos administrativos información pública que está a solicitud de todos los presentes los señores y señores senadores si no no es nuestra intención entrar en esa polémica es un dato que tenemos la obligación de dar dada la la situación que se ha suscitado respecto a los dimes y diretes a las discusiones y muchas veces nos encontramos ante bueno la necesidad de poder esclarecer es decir que fue sucediendo respecto a esta situación así que no tengo más creo que tenemos un segmento de preguntas y bueno muchas gracias por la invitación y gracias por la escucha gracias a usted ministro y a todo su equipo tengo en el uso de la palabra el senador Vizky senador por corrientes por favor se le acercan el micrófono muchas gracias muchas gracias muchas gracias ministro por por venir a a este lugar realmente quiero celebrar la la iniciativa incluso del senado de haber puesto en funcionamiento esta comisión que obedece también a los requerimientos que en este caso corrientes fundamentalmente lo estaba planteando también quiero agradecer a a esa inmensa cantidad de brigadistas bomberos privados gente común que trabajó día y noche apagando incendios quiero agradecer a a a mucha gente que que colaboró de otras provincias la verdad que hemos recibido una solidaridad muy importante de muchas provincias argentinas y también como usted bien lo mencionaba de Brasil que es algo permanente yo soy de Paso de los Libres siempre tenemos la ayuda de Brasil en cualquier tipo de incendio que sea exorbitante y en este caso Bolivia que hoy estarían arribando esta tarde por resistencia a ayudarnos así que eso vale la pena agradecer y además a la inmensa cantidad de argentinos que voluntariamente por distintos medios están ayudando a corrientes quiero también manifestar que la provincia de Corrientes ha decidido que sus recursos naturales es un producto producto por lo tanto somos los primeros en conservarlos mantenerlos y exhibirlos con mucho orgullo porque eso nos da fuentes de ingresos turísticos nos da la posibilidad de decir al mundo que somos los que de alguna forma le estamos devolviendo naturaleza le estamos dando oxígeno y la verdad que esa decisión evidentemente nos hace conservacionistas que también muchas veces puede ser la clave también de que en este tiempo con este sacudón meteorológico que hemos tenido que no es de ahora que usted muy bien lo describía realmente me llama la atención evidentemente tiene un buen servicio de pronosticación de este tipo de eventos y en ese sentido también me hago la pregunta usted realmente describió con mucho criterio todo lo que hay que hacer y cómo funciona el manejo del fuego incluso citó cuestiones internacionales pero me parece que usted ha llegado tarde ministro porque la verdad que sabiendo todo eso que estaba pasando lo que nosotros tenemos como como pruebas usted recién mencionaba la nota esa nota que fue en febrero del año 2021 caía fundamentalmente pensando en que también se había terminado la la concesión de la licitación a fines de diciembre del 2022 2020 y el ministerio no reaccionó para poder volver a licitar de hecho lo está licitando ahora en medio de esta situación y además tenían la posibilidad de una cláusula porque ese sí es una licitación de otro ministerio y entiendo como funcionario público que a veces las dificultades que tiene el traspaso de cuestiones administrativas suele traer a carrear situaciones complicadas pero creo que también fue un acierto suyo político de no solamente recibir el plan del manejo del fuego sino fondearlo de una forma realmente muy importante por lo tanto tenían los recursos para avanzar en ese sentido y bueno usted menciona recién algo muy interesante que son esos 300 millones que mañana va a mandar a corriente pero es el primer recurso económico que manda a corriente desde que usted está en el ministerio además por eso también entiendo que evidentemente ese pedido de auxilio que hizo que yo en diciembre y le digo esa filmina el avión que usted menciona recién estaba desde el 29 ya de diciembre 28, 29 de diciembre sobrevolando corrientes en un incendio que se produjo en la localidad de Guaviraví zona costada del río Uruguay que hice un pedido formar por teléfono y eso inmediato 24 horas estaba la mañana allá y fue a parar a Apóstoles a hacer una cuestión allí de ayudar por lo tanto evidentemente cuando usted habla de los niveles de responsabilidad realmente me sorprende porque si uno con un llamado puede hacer eso imagínese usted sabiendo lo que estaba pasando y lo que se venía pidiendo lo podía haber hecho mucho antes teniendo en cuenta todo lo que usted sabía que venía pasando de acuerdo a los criterios que ya habían en las previsiones climáticas y aparte corriente en el 2020 ya había declarado zona de desastre por emergencias de sequías en varios departamentos de corrientes entonces además entiendo que hubiese sido realmente importante que además atienda porque si vamos a hablar de jurisdicción y bueno respeto la decisión legal de no intervenir si no se le pide pero qué pasa con las 180 mil hectáreas que tiene el parque nacional y verá que son jurisdicción nacional en corrientes que lleva quemada 40 mil 40% ya de su superficie y cuando usted menciona recién un intercambio de mail del 23 de enero sepa usted que el 13 de enero se prendió la primera parte que es la cambireta en corrientes y ustedes empezaron a mandar mail a partir del 23 de enero y llegaron recién el 6 de febrero con brigadistas a ese lugar que es responsabilidad de ustedes es parque nacional y además en el mail configura que la provincia se tiene que hacer cargo de la comida de la estadía y la atención de los brigadistas en el parque nacional que es de ustedes o sea de los recursos que ustedes tienen para el plan del manejo del fuego entonces evidentemente quisiera saber realmente si la licitación esta que terminó en el año 2020 podía haber sido extendida mientras se sustanciaba los cambios administrativos que usted bien relata porque evidentemente les pasó un año para poder volver a licitar y no estar con las y usted bien decía el avión no apaga el fuego pero en este caso en muchos lugares donde es de difícil acceso no se puede llegar con otra cosa que no sea con los aviones y además hace realmente un acompañamiento a los brigadistas muy importante así es que yo creo que es importante ministro que que se entienda que usted ha sido exitoso en tener el plan del manejo del fuego y en fondearlo pero realmente no ha sido exitoso en llegar a tiempo con las necesidades que teníamos en corrientes y evidentemente eso ha quedado demostrado entonces justamente creo que no porque no esté la necesidad de que este plan de manejo esté en corrientes sino porque usted y su equipo no nos da seguridad para que este plan de manejo esté en el área de ambiente porque evidentemente incluso usted político como yo a veces técnicamente no conocemos pero de ahí hasta por lo menos el cuarto grado de sus funcionarios tienen mucha experiencia en parques nacionales pero no tanto en el manejo del fuego que es una situación bastante distinta que atender un parque nacional y por eso justamente estando en seguridad muchas veces tienen más posibilidades concretas de dar respuestas entonces ¿por qué se iniciaron llamados de licitación de medios de vuelo en plena temporada de incendio y no durante todo el año previo teniendo en cuenta la nota realizada por el ministerio de producción del gobierno de la provincia teniendo la opción de la prórroga por un año más de las licitaciones ¿por qué no se extendieron? ¿por qué si había más recursos disponibles se contrataron menos servicios en años anteriores usted habla de que había horas pasivas que se pagaban con el avión parado usted tiene que saber también que los pilotos se escasean son muy pocos y cuando llega la temporada de siembra y cosecha los distintos pilotos van a buscar empleo en otro lado por eso se había tomado la decisión de hacer contratos anuales con los aviones por eso justamente se mantuvieron contratos anuales entonces estas cosas son las que ponen en dificultad porque ahora cuando se quiere salir de forma rápida a tratar de contratar muchos de los aviones no están disponibles por este tipo de problemas gracias me parece senador que va a ser necesario que yo vuelva a remarcar esto que parece digamos un buen eslogan y que se dice como que llegamos tarde vuelvo a repetir nuestra solicitud de medios fue el 23 usted leyó parte de esa solicitud el 23 el pedido fue el 5 el parque nacional Iberá hace el pedido el 1ro de febrero y ahí enviamos aviones antes que la provincia los focos signios del mes de enero no entran en esa tanda a la que usted se refiere que es la de febrero porque los focos signios en la provincia de corrientes del mes de enero se combatieron se combatieron y se enviaron medios aéreos específicamente el de apóstoles el de base apóstoles es más acá tengo las facturas que están obviamente emitidas por los despachos en realidad emitidas por el sistema del servicio nacional de manejo de fuego y firmarla y firmada por Orlando Villalba funcionario de la provincia de corrientes el 4 del 1 se arrojan 6.500 litros el 5 del 1 se arrojan 8.000 litros todos firmados por el funcionario Correntino el 7 del 1 se arrojan 25.000 litros firmada por Villalba el 12 del 1 se arrojan 15.000 litros desde el Air Tractor firmada por Villalba también el 13 del 1 10, 20, 30 42.500 litros de agua firmada por Villalba también el 15 del 1 37.500 litros de agua el 16 del 1 firmado por Villalba 2.500 litros de agua el 17 del 1 8.000 litros de agua el 29 del 1 7.500 litros de agua el 31 del 1 terminando el mes 25.000 litros de agua me quedó uno atrasado que es del 28 6.000 litros de agua también firmado por Villalba el 16 del 1 me quedó perdón también otros tantos miles de litros de agua y el 13 del 1 en el mismo sentido toda esta información es pública ustedes la pueden requerir sin ningún problema como es nuestra obligación se la podemos acercar si quiere le puedo entrar el resumen de la planilla o cada uno de los remitos lo dejo acá a disposición lo hacemos a través de la comisión perfecto lo dejamos a disposición por de forma física o por medio de forma electrónica pero también quiero decir algo al respecto Anselmo ¿qué día estuvo? el 13 de enero el 13 de enero el ministro de producción estuvo 13 de enero estuvo en el ministerio de ambiente yo no pude recibirlo porque estaba con COVID pero si lo recibió la jefa de gabinete del ministerio y ya teníamos un foco había en corrientes un foco que estábamos combatiendo la verdad que no hubo ninguna solicitud al respecto de medios ni de personal por parte de de Anselmo en esa reunión del 13 de enero los reportes de la provincia de esa fecha hablaban de un un solo foco controlado ¿no? las instancias los focos son activo contenido controlado extinguido guarda de cenizas cuando está contenido se lo sigue trabajando porque no se puede expandir pero ante una situación eventual podría rebrotar cuando está extinguido está extinguido cuando es guarda de cenizas se hace el último control que muchas veces el abordaje de la órbita de seguridad no se hace de determinada manera porque se busca más la efectividad a pagar y quizás no hay no está la mirada integral ese paradigma más ambiental de quedarse dos, tres días más por las dudas de que rebrote pero la situación de reporte de la provincia era una instancia de un foco controlado de hecho domingo 30 de enero los informes diarios que recibimos yo veo a la mañana temprano veo que corrientes tenía un foco le pido al secretario Sergio Fedorovski que hable con corrientes se comunica ese domingo con con el ministro de producción Anselmo no recuerdo el nombre de Pilar de Claudio Anselmo y y Claudio Anselmo le dice que que no necesitaba nada es más tuvimos un zoom 13 14 de febrero con Anselmo con defensa y con seguridad estamos constituyendo y con el ministerio interior constituyendo un comité al respecto y Claudio Anselmo dijo palabras textuales que los disparos de los medios aéreos eran poco efectivos a lo que yo le pregunto de que medios aéreos se refería porque la verdad que nosotros nuestra filosofía nuestra mirada nuestro paradigma de combate y incendios forestales es siempre medio aéreo y gente él dijo no los aviones privados de las forestales claro ahí es donde cobra sustento esto de que si yo arrojo litros de agua pero no tengo forestales y la verdad senador es que la provincia de Corrientes no tiene forestales de hecho los 300 millones de pesos es para equipar a esas cinco bases que con buen tino el gobernador va a crear y que nosotros con muchísimo gusto vamos a formar equipar pero la provincia de Corrientes no tiene forestales y valoramos la lucha de todos esos voluntarios que realmente exponen su vida porque incluso no tienen la ropa suficiente ni los botines suficientes con doble suela ni la ropa ignia ni los instrumentos suficientes y ponen todo de sí y uno puede entender incluso las injusticias históricas del norte grande las cuales comparto y de hecho nuestro presupuesto está destinado principalmente con mayor porcentaje que otras regiones del país justamente para salvar esa deuda histórica del norte grande no desconozco de hecho ayer hablábamos con el gobernador de eso de la coparticipación de cómo había sido perjudicada la provincia de corrientes con su coparticipación me escapa como se me escapa la política agropecuaria senador yo no puedo yo no determino plantar eucaliptos y pinos en el humedal en el estero eso es una política de muchos años de la provincia de corrientes y uno entiende que necesitamos la pasta para la industria gráfica y que necesitamos los distintos componentes del pino para la industria forestal sin duda la madera pero eso tiene que tener manejo y eso tiene que tener armonía con lo ambiental es el paradigma del siglo XXI el siglo XX nos enseñó que lo que hicimos no estuvo bien por eso estamos como estamos por eso el aumento de la temperatura por eso la sequía por eso el estrés hídrico por eso la bajante del Paraná entonces es hora también de que todos podamos sin acusarnos porque no vengo acá a acusar a corrientes pero yo no definí la política agropecuaria de corrientes porque esa política agropecuaria de absorber el agua de los esteros termina por adjudicando a los ganaderos también y realmente corriente es muy importante en relación a las divisas que obtenemos como país a partir de esa producción ganadera y sin duda también la forestal pero usted sabe que las exóticas generan alteraciones a nuestros ecosistemas al equilibrio de nuestros ecosistemas no son nativos el pino es del hemisferio norte el eucalipto es de Oceanía el pino es invasor la convección del fuego del pino quemando perjudica a todos se expande arrasa entra a los campos entra a las viviendas veía por televisión antes de venir que el gobernador se reunió con productores y había un canal presente y quedaron sorprendidos todos vuelvo a decir no voy a generalizar porque además uno entiende el valor que tiene para la Argentina la producción agropecuaria pero algunos productores se manifestaron junto con el gobernador presente diciéndole que ellos en su campo hacen lo que quieren y al director nacional de manejo del fuego lo vivió en persona hubo un productor dijo no te metas en mi campo no quiero pagarlo y las imágenes que mostramos recién las islas esos son intencionales senador entonces esa práctica está muy arraigada es parte de lo productivo si fue parte durante décadas de lo productivo en esta instancia tenemos otras obligaciones y tenemos que tener otra consideración respecto al uso del fuego porque además existe también me perdí en las hojas pero tenemos la ley que regula la ley de quemas exactamente no sé si alguien la tiene ahí acá está la 26 562 en su artículo cuarto dice lo leo entero dice las autoridades competentes de cada jurisdicción jurisdicción provincial lo estableció entre el 41 y el 124 jurisdicción provincial y las competencias que tienen las provincias sobre su producción y también sobre el cuidado de sus recursos naturales las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas que deberán contemplar al menos parámetros climáticos estacionales regionales de preservación del suelo flora y fauna así como requisitos técnicos mire vuelvo a decir nosotros no tenemos ni la competencia para definir la política agropecuaria ni la competencia para apresar a quienes queman pero si nos pusimos siempre a la disposición de la justicia para darle toda la información porque los mapas que tenemos si se cruzan con los catastros se determina quién incendia en cada lado gracias ahí quiero agregar una sola cosa a lo que dijo y es que el gobernador de corrientes prohibió la quema durante los dos meses justamente de la crisis y sabiendo cuál era digamos el pronóstico así que ahí vamos a tener que trabajar mucho y tenemos varios proyectos que tienen que ver con la justicia y cómo llegamos pero lo hizo el gobernador por eso ahí no es este poder del estado el que tiene que hacer así que el secretario quiere agregar algo más quería responder quería responder a la parte que consultó el senador respecto de la licitación que me parece que es importante la licitación la licitación que realizó el ministerio de seguridad culminó en diciembre del 2020 a lo largo del año 2020 por imperio de esa de esa licitación se pagaron aproximadamente 650 millones de pesos en medios aéreos en el año 2021 inversión directa del ministerio de ambiente de la nación mediante fondos rotatorios se pagaron 1.800 millones de pesos tres veces más en inversión en medios aéreos y una de las explicaciones tiene que ver con la diferencia cualitativa de la licitación que hizo el ministerio de seguridad respecto de la licitación que ahora está vigente y ahora le voy a responder respecto de los tiempos de esa licitación y que fue una de las explicaciones por las cuales nosotros decidimos no prorrogar la licitación del ministerio de seguridad esa licitación establecía que cada mes del año era un renglón y se otorgaba una cantidad de horas de vuelo por aeronave en el transcurso de ese mes si un helicóptero tenía por la licitación adjudicadas 20 horas para el mes de enero por ejemplo y volaba 8 esas 12 horas no se acumulaban el estado las pagaba y el helicóptero o el avión correspondiente no volaba nosotros decidimos que la nueva licitación cualitativamente sea distinta para evitar esa erogación en el vacío del estado y que los renglones sean las aeronaves que tienen la obligatoriedad de acuerdo al monto o a la cantidad de horas que son adjudicadas anualmente a volar todas esas horas a lo largo del año independientemente del lugar físico donde se encuentren nosotros podemos a partir de la nueva licitación indicarle a una aeronave que está por ejemplo en el aeropuerto de Esquel que por la cantidad de horas que se le adjudicaron a lo largo del año en el renglón tiene que viajar a misiones a corrientes a Jujuy o a donde sea para seguir utilizando esas horas ese es el fundamento principal y respecto de los tiempos si bien la licitación se inició formalmente el primero de febrero sabrá usted lo que lleva a ser una licitación de esas características se inició en agosto del año 2021 y por qué no se inició meses antes sencillamente porque no podemos realizar una licitación sin tener los fondos correspondientes y las remesas de la superintendencia del seguro empezaron en el mes de abril por lo tanto no podíamos llamar a una licitación de 4 mil millones de pesos si no teníamos la garantía de que esos pesos iban a ser depositados prolijamente cuando esa garantía se concretó y el vice dio la autorización para iniciar la licitación se inició rápidamente y se adjudicó en los primeros días del mes de diciembre no la licitación fue en octubre y se adjudicó en diciembre empezó a regir a partir del primero de febrero tengo entonces ahora en el pido de la palabra el senador Camao no importa Camao para los amigos y amigas gracias senadora gracias ministro por estar por primero por hacer la presentación cuál es la situación y cuáles son las miradas del ministerio para trabajar cómo vienen trabajando y cómo trabajar para hacia el futuro en esta problemática quiero también agradecer en el mismo sentido del senador Vizky a todos los que han colaborado para nuestra provincia desde todo el país a todos los sectores la verdad que como correntino me siento sumamente agradecido transmitir es importante ser solidario en nuestra Argentina necesitamos ser solidario para atacar situaciones complejas como estas y otras tantas que nos van a tocar hacia el futuro pero quisiera hacer una pregunta fundamentalmente para entender el sistema creo que por lo que escuchaba y entiendo y más con la tecnología actual lo puedo decir porque como ex navegante conozco el sistema de tecnología la previsibilidad la meteorología me ha tocado a veces estar con metrólogos que nunca habían tocado estado en un lugar y sabían con exactitud lo que iba a pasar con el viento me imagino que es mucho más fácil tener previsibilidad con la tecnología ahora y el servicio nacional de manejo del fuego tiene tiene un mecanismo de seguimiento tiene un mecanismo de previsibilidad de cuáles son las características que van a tener veíamos hace un rato en una de las presentaciones un mapa de la Argentina las características que tenía cómo estaba en rojo muchas de las provincias de nuestro país y me interesa saber para conocer cómo es el sistema de alerta que tiene el servicio cómo funciona a partir de qué mes empieza a alertar a las provincias cuáles son las provincias que estuvieron alertadas y cómo actuaron porque con el dolor en el alma hoy mi provincia está encendiada con muchos focos en la discusión si fueron erróneas o si fueron producidas agredes eso discutirá la justicia las acciones penales lo harán la justicia pero también con el dolor en el alma miro provincias que estaban alrededor nuestra como recién se veía en la foto y hay provincias que no tuvieron y no vivieron esta situación tan extrema que hoy nos toca y sin echar culpa a nadie me interesa para aprender me interesa para tener previsibilidad me interesa me ir hacia el futuro esa es una pregunta pensando en situaciones que por ahí provocaron esta coyuntura tan compleja pero fundamentalmente ministro le quiero preguntar primero agradecer los 300 millones que usted está destinando para mi provincia indudablemente falta infraestructura en corrientes son unas provincias que siempre nos sentimos los correntinos expresamos que tenemos una gran producción que venimos creciendo que apostamos a la forestación pero no estamos preparados y esos 300 millones van a ser muy bienvenidos para nosotros para otra situación que esperemos no nos toque vivir pero me interesa el futuro me interesa cómo salimos adelante los 300 millones son sumamente importantes pero el parque y verá como recién decía el senador Vizky es uno de los motores de nuestra economía en el desarrollo en el turismo en volver a recuperar una fauna una flora fundamental que fue muy afectado por el incendio me interesa también saber de qué manera vamos a trabajar juntos para recuperarlo para lograr que en poco tiempo volvamos a tener los estereoliberá que volvamos a tener la fauna la flora hoy se está mezclando tenemos que trabajar para hacer las divisiones que sean necesarias dentro del parque para que aquellos animales autóctonos no compitan con el ganado con otro tipo de animales que seguramente cuando llueva que esperemos que llueva pronto van a empezar a competir por el alimento me interesa eso fundamentalmente ministro el futuro cómo vamos a resolver cómo vamos a trabajar en conjunto para destinar recursos si necesita al ministerio para trabajar entre oficialismo oposición en algo que hoy le toca corriente pero que esperemos pero no dejemos pensar que en el futuro le puede tocar a otra provincia muchas gracias gracias senador bueno a ver yo creo que en principio decirle que es cierto también el senador subcoterráneo también lo manifestó en relación a la cantidad de áreas afectadas dentro del Parque Nacional Iberá es decir por un lado está el Parque Nacional Iberá que son 195 mil hectáreas y después está el Parque Iberá que es un conjunto de reserva y parque provincial ahí estamos alcanzando un millón de hectáreas realmente fue un acierto del gobierno anterior de la creación del Parque Nacional Iberá para conservar estos ecosistemas que al mismo tiempo generan ingresos para los pobladores y para la provincia por supuesto desarrollo como lo hace el turismo nosotros concebimos esa misma mirada nosotros creemos que los parques nacionales se tienen que configurar con la gente adentro es decir la mejor manera de poder concientizar sobre el valor de los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza en ese sentido impulsamos ese desarrollo que nos otorga el turismo para que todos los argentinos argentinas y extranjeros puedan disfrutar los parques nacionales en este sentido en relación a algunas zonas hubo incendios en el portal de socorro o en el casco de socorro dentro del parque nacional no, parque provincial socorro está en parque provincial Jorge Iberá también bueno están controlados esos focos esos focos hay unos pastizales que es humedales o humedales o esteros que realmente es penoso ver in situ en tierra y sobrevolar uno obviamente tiene una visión más panorámica no estoy diciendo nada nuevo novedoso pero ver los esteros secos realmente genera indignación realmente y los esteros están secos existe la laguna todavía teniendo que haber de agua se hizo con maquinaria un cortafuego en un perímetro en los alrededores en una especie de media luna a bastantes kilómetros para que no llegue a San Alonso es decir se está trabajando ahí con con mucha inco incorporamos en las últimas horas cuatro medios aéreos a la rotativa más bueno más todos los medios aéreos que hoy están presentes que son el día de hoy Sergio los medios aéreos sí doce medios aéreos corrientes emisiones ha mejorado muchísimo la situación por lo menos doce más cuatro dieciséis hay tres medios aéreos de provincia de Buenos Aires son diecinueve y no sé si me está faltando algún medio aéreo más pero obviamente se está combatiendo eso con con mucho ahínco y con con mucha responsabilidad en cuanto a los mapas satelitales si no recuerdo la 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 pregunta quizás jorge podés hacer una no sé si tenés micrófono pero una caracterización y jorge es el director de prevención y planificación y quizás las personas que más conoce junto al director nacional del fuego en nuestro país gracias creo que lo más importante y que surge de la misma ley y que hay que tener en cuenta a la hora de prever algunas situaciones ya está dicho está escrito en la ley nuestra responsabilidad como estado nacional y la responsabilidad dentro del estado provincial tiene en distintos artículos algunas líneas muy básicas pero que se ajustan a lo que nosotros denominamos el programa nacional de alerta temprana y peligro de incendios del cual el estado nacional emite de forma diaria semanal mensual y trimestral información a todas las jurisdicciones y es de forma continua no empieza un día y termina otro esto es continuo jamás se para hay un protocolo que estipula cómo se hace y cómo se marcan cada uno de las áreas en argentina que tienen condiciones críticas esa información obviamente también lo recibe la provincia de corrientes de la misma manera que lo reciben todas las provincias ¿por qué? porque más allá de que quizás estén recibiendo esa información muchas provincias que no están en temporada de alta de incendios pueden a escala local tener un detalle superador a la visión que nosotros podemos llegar a tener a escala nacional y es muy posible que a nosotros se nos escapen algunas situaciones entonces la misma ley prevé que nosotros volquemos los conocimientos y formemos equipos y quiero destacar algo que tiene que ver con este programa nacional el servicio nacional de manejo del fuego durante el año 2021 por primera vez luego de muchísimos años capacitó y formó personal en todas las provincias de Argentina con grupos técnicos pequeños para que todos pudieran los que ya lo tenían fortalecerlos y los que no lo tenían iniciarse en algo que para nosotros es fundamental que es dejar de ver el ataque de un incendio para empezar a prever situaciones y evitarlos e incluso planificar con esa información que se genera cómo trabajar en el día a día en los incendios que es algo que en corriente se está viendo y que es muy eficaz cuando se aplica porque no es trabajar en el apagar el fuego hoy sino pensar en que las acciones de un incendio hoy se tienen que hacer en función a lo que puede llegar a pasar días posteriores por eso es que dentro del sistema de alerta temprana y el de peligro uno de los productos también es un producto que se denomina pronóstico especial para incendio activo que se emite dos veces por día desde el servicio nacional que permite planificar las tareas de control de ese incendio a no menos de 48 horas y que se actualiza continuamente como les comento dos veces por día pero a su vez esa otra información que les comento le permite a las provincias o debería quizás sería lo que corresponde debería permitirles anticipar situaciones y prever de activar mecanismos para que las situaciones que uno espera no sucedan sean de alguna manera atacadas previamente activando los mecanismos que cada una de las jurisdicciones vean que les funciona a escala local no es lo mismo una provincia con otra no son lo mismo las problemáticas de incendios que hay en una provincia con otra como tampoco son la temporalidad ni la forma de trabajar ni cómo están compuestos los equipos ni cuáles son las responsabilidades legales dentro de esa provincia o jurisdicción por eso el monitoreo que se realiza si bien uno entiende que legalmente debería ser potestad exclusiva de cada una de las jurisdicciones el Estado Nacional no deja de enviar esa información que ya les digo no solamente es diaria cada cuatro días para que ustedes den una idea cada cuatro días ambiente está emitiendo un informe donde identifica las áreas más críticas de acuerdo a determinados parámetros que sobre todo surgen de un índice que es un índice canadiense ajustado para Argentina que tiene no menos de tres indicadores que son índices que se relacionan con cuestiones climáticas en realidad variables meteorológicas para ser más precisos y que muestran cómo es la desecación o la cantidad de combustible de forma indirecta en las distintas regiones o sea la información existe se envía y no solamente se envía sino que también se cuelga en la página de Sinajir para que aquellas provincias que tengan quizás un trabajo más volcado sobre la defensa civil también tengan acceso porque puede pasar que alguna de las jurisdicciones y que por eso se prebora mucho con el COFEMA estén en la parte ambiental no tenga quizás un mecanismo tan articulado en la provincia entre la defensa civil y la parte ambiental o de producción que lamentablemente suele suceder de hecho creo que fue una de las discusiones que se dio en la última reunión de COFEMA pero es también lo que venimos viendo en función a la comisión de incendios que se creó en el ámbito del COFEMA por la cual el ambiente pregonó muchísimo y que también es histórico nunca se dio un ámbito de discusión donde la parte ambiental tenga un espacio representado por todas las provincias para justamente discutir este si me permiten cambio de chip que se está necesitando en Argentina con respecto a la temática de incendios porque la realidad es que es necesario no solamente eso sino hay quizás una parafernalia de informes o situaciones imágenes satelitales focos de calor que también están disponibles en la página de ambiente o sea no hay que buscar mucho están disponibles seguramente todas las provincias presentes a quienes ustedes representan van a tener a través de uno o más representantes con la temática de fuego la información que se recibe y que aprovecho la oportunidad si es necesario poner en los listados de envío más gente ambiente no va a tener ningún problema en realizarlos vamos a hacer una cosa para poder agilizar un poquito la comisión en virtud de que ya hace rato que estamos y que hay muchos anotados le vamos a dar la palabra a tres senadores y luego el ministro contesta ¿le parece ministro? así aceleramos un poquito la senadora Valenzuela sí también eso si podemos ir directamente a la pregunta y focalizar mejor así le damos la oportunidad porque hay muchos anotados la senadora Valenzuela primero de Corrientes señor ministro bueno la verdad es que viniendo de la provincia de Corrientes es muy difícil ser breve porque la verdad es que también en nombre de todos los correntinos debo agradecer el gran accionar que tanto hombres mujeres tanto bomberos brigadistas funcionarios de todo el país que se hicieron eco y la gran solidaridad que estamos recibiendo la provincia la verdad es que es digno de destacar y también de agradecer en toda su exposición la verdad es que me sigue llegando o quedando el gran interrogante con respecto a que ¿por qué llegaron tarde? la gran pregunta es el por qué porque si bien nosotros yo vengo de una ciudad como la Ede lo es Esquina se iniciaron los fuegos el fuego o los incendios en el mes de diciembre gracias a Dios y a toda esta gente a quien me he mencionado anteriormente pudimos sofocarlo y a la bendición de que tuvimos algo de lluvia pero usted mencionando de que tienen alerta por todos lados o sea saben y focalizan los valga la redundancia los focos de incendio que se está sucediendo ¿cómo es que pareciera que tuvimos que llegar a través de los medios nacionales para y decretar catástrofe provincial toda la provincia para que pudieran hacerse eco entonces para mí la verdad es que me surge un gran interrogante el porqué y la otra que no quiero dejar pasar porque vengo de ese ambiente como lo es de los productores y la verdad es que ahora veo con mucha tristeza a tantos productores llorar que en cuestión de casi minuto desapareció lo que tanto han sacrificado trabajado y han invertido y usted sigue insistiendo con que fue adrede y que fueron los productores quienes lo han hecho yo sé porque conozco la situación y sabemos que es a veces un método utilizado para el recambio de pastura pero eso en mi provincia lo hacen en el mes de junio o julio próximo a la primavera julio agosto generalmente siempre previendo también el clima y en este caso no es el caso por eso me parece muy injusto de que se acuse casi a los productores que la verdad es que me solidarizo porque ver con mucha tristeza el sacrificio no de un año a otro sino de 40 50 años hoy visto en ceniza todo ese trabajo y no solamente de aquellos que son forestales sino también la ganadería que sabemos que corriente es una productora ganadera así es que la verdad es que en ese sentido quiero nuevamente y mucho más cuando mencionó el ministro que no encontraron a través de la justicia hechos contundentes como para poder fehacientemente seguir insistiendo con que se les acuse a los productores y la otra que me gustaría salir de acá y que del ministro por favor nos pueda decir cuál es el plan que tiene y agradezco los 300 millones por supuesto que ahora designó de acá en adelante para reconstruir porque hay que reconstruir todo lo afectado hasta el día de hoy gracias gracias senadora la senadora duré muchas gracias bueno muchas gracias por la visita al ministerio y también al ministro de ambiente la verdad es que vengo siguiendo detalladamente lo que está trabajando en el lugar en el territorio y sobre todo también hacer algunas consideraciones porque no solamente he seguido el trabajo del ministerio y el del ministro en el lugar sino que también he seguido los medios de comunicación lo que se dice lo que no se dice y a partir de ahí también algunas consideraciones pero la primera consideración que sí quiero hacer ministro es que qué hubiese pasado hace dos años porque este gobierno nacional tomó la decisión política de volver a tener un ministerio de ambiente así como otros ministerios y nos pasó con la pandemia también con lo cual entiendo esa cuestión apasionada de la cual usted hablaba porque hablaron de capacitaciones no solamente a brigadistas argentinos sino también a latinoamericanos que están haciendo el acompañamiento en el lugar hablaron de las responsabilidades que cada uno de los estados tiene pero también quiero sumar a esa responsabilidad la responsabilidad legislativa que tenemos senadores y senadoras yo tenía detallado también cada una de las fechas había hecho un relevamiento de todo el punteo porque hay información pública porque hay información oficial pero también hay información en medios de comunicación hay también intendentes yo soy de la provincia de Tierra del Fuego pero he seguido desde cerca lo que sucede en Corrientes desde allí también la solidaridad pero también hubo intendentes que se comunicaron o se quisieron comunicar con el gobernador de la provincia y un mes después tuvieron alguna respuesta de algún ministro me parece que también hay que decirlo cuando se cuestiona el accionar o la llegada del ministerio y del estado nacional a la provincia de Corrientes cuando nosotros hablamos de cuando llega el gobierno nacional usted también me lo hará me lo confirmará o no pero ya desde el año pasado el ministerio de ambiente estaba proponiendo ayuda creo que desde noviembre o desde diciembre sin tener alguna respuesta eso en base a lo que se ha cuestionado de la accionar a mí me parece que el ministerio estuvo desde el año pasado ¿por qué digo esto también? porque voy a entrar ahí en lo que refiere al rol legislativo que tenemos nosotros usted hacía alusión al presupuesto lamentablemente no tenemos presupuesto lamentablemente no tenemos presupuesto para también sumarlo y si lo quieren ver hay notas de la nación también hay una exposición en la cámara de diputados el año pasado donde el presidente de la comisión de presupuesto hacía justamente alusión al incremento del presupuesto en su área con lo que refería al sistema nacional de manejo del fuego justamente esto que ustedes mostraban hoy que hacen a través de un fideicomiso estaba en el presupuesto nacional y justamente para comprar aviones para comprar insumos todo esto que se podría haber hecho antes y no se hizo porque no tuvimos un presupuesto ni siquiera lo pudimos debatir entonces creo que la responsabilidad en esta comisión porque estamos en el senado de la nación también nos tiene que interpelar a los senadores y senadoras no pudimos discutir un presupuesto dejamos a las provincias sin presupuesto pero también a los ministerios y por el otro lado también yo recuerdo porque en ese momento me tocó exponer cuando hicimos la defensa de la modificación a la ley del manejo del fuego una propuesta del diputado máximo kirchner en ese momento cuando nosotros estábamos discutiendo en las comisiones y cuando también hicimos referencia en el dictamen en corrientes ya había dos localidades que tenían incendios y que se estaban manifestando públicamente y así como ustedes creo que lo mostraron al principio toda la Argentina incluso había incendios en la provincia de Tierra del Fuego entonces me parece que si hay que hacer foco en las o puntualizar las responsabilidades primero del Estado Provincial de los Estados Provinciales porque usted también lo dijo la Constitución las leyes y demás luego del accionar del Gobierno Nacional pero también de la responsabilidad de los senadores y senadoras diputados y diputadas como miembros del Congreso Nacional en base a eso hago las dos preguntas yo quiero saber concretamente algunas cuestiones lo han dicho y yo quiero ahí hacer una consideración que asistencia financiera concreta envió a la provincia de Corrientes el Ejecutivo Nacional concretamente y también el Ministerio particularmente el Ministerio de Ambiente y por el otro lado en cuanto a lo que decía de el proceso licitatorio de las horas de vuelo de los medios aéreos yo tenía esa pregunta para hacerle cómo era el proceso pero también ahora hablaban de este cambio de mecanismo que se pagan las horas de vuelo antes no se pagaban las horas de vuelo quería que me lo explique nuevamente y consultarles si yo entendí bien en algún momento no hubo no contamos con aviones eso gracias les pido otra vez por favor brevedad y puntualizar las preguntas porque si no se va a ser eterno y son muchos los que están anotados tiene la palabra el senador Zimmerman y luego el senador de Angelis en función del comentario que se hizo sobre los productores muchas gracias yo quiero en primer lugar saludar a las nuevas autoridades de la comisión y desearle éxitos realmente tienen un enorme desafío por delante saludar también al ministro y a los demás funcionarios y agradecer por esta oportunidad de poder debatir un tema tan complejo y de tanta preocupación si bien venimos por corrientes ministro yo soy senador por Chaco soy un vecino y tengo preocupaciones de su extensa locución yo pude anotar algunos conceptos entre ellos usted dijo que su principal desafío en estos dos años era de generar cambio en el funcionamiento del Estado la pregunta que quiero hacerle es ¿usted cree que lo está logrando? de no ser así decirle que estamos dispuestos a debatir las leyes que usted necesita para realmente poder abordar este tema usted también dijo que otro de los desafíos es prevenir y apagar coincidimos plenamente dijo que ya hace 14 meses está ejecutando presupuestos que tiene áreas especializadas que aumentó el presupuesto de 2.500 millones a 6.500 millones este año cosa que celebramos nosotros debatimos el tema del 3 por mil del tema de las primas y también quiero informarle o quiero contarles es probable que usted esté informado que nuestra provincia el Chaco decretó la emergencia hídrica el 27 de enero del año de este año 22 por 6 meses prorrogables por 6 meses y después sacó otro decreto el gobernador de la provincia nuestro gobernador el 9 de febrero del 22 ampliando los departamentos porque la crisis se agrava y entonces ahí es donde va mi preocupación también comparto con usted el diagnóstico que hizo y que lo pasó en una filmina con respecto a que va a haber en este tiempo mayores sequía va a seguir la sequía los diagnósticos no son buenos los diagnósticos de lluvia no son buenos y que también se van a aumentar las temperaturas nosotros también tenemos informes de universidades prestigiosas que dicen lo mismo entonces en ese marco es que quiero ir concretamente a las preguntas decirles y preguntarle qué se hizo en este tiempo por nuestra provincia del Chaco porque si bien usted manifestó que se hizo alguna entrega de palas y motosierras y algunos tanques que mostró la factura yo vengo del sector agropecuario y créame ministro que eso es absolutamente insuficiente para luchar contra el fuego y fundamentalmente con este diagnóstico entonces preguntarle qué es lo que se hizo en este tiempo en mi provincia qué es lo que se piensa hacer hacia el futuro porque hasta acá vemos que sí que hay un proceso en marcha para fondear o para licitar algunas cosas pero me parece que hay que acelerarlo así que simplemente eso gracias presidente por la oportunidad Senador De Angelis Sí buenas tardes señor ministro buenas tardes señores secretarios bueno no podía dejar pasar con todo respeto a la senadora de Santa Cruz este gobierno en el 2020 no tampoco tuvo presupuesto y gobernó con el presupuesto reconducido el 2019 así que no es motivo para que no se puedan hacer las cosas sin presupuesto no no yo respeté yo respeté por favor espero que me respete la palabra después pida la palabra y me reconduce ministro debo reconocer que en el tema isla el observatorio y la alerta temprano ha tenido efecto en el tema de los en las temas islas en los incendios de las islas del delta ha tenido efecto debo reconocer no es perdón claro debo reconocer que ha tenido por lo menos se han parado los incendios no así no así en la producción en la provincia de Entre Ríos se quemaron más de 5 mil hectáreas entre bosques naturales montes naturales y bosques implantados recién escuchaba ustedes cómo van a seguir adelante con el tema del observatorio espero que no ya llegamos tarde en esta espero que se ponga y se active este tema coordinado con la provincia pero bien yo voy a otro tema nosotros teníamos la ley la 26.815 que en este senado se reemplazó por la 27.604 cuál ley que nosotros votamos en contra votamos en contra el bloque opositor porque vino de diputado y ni siquiera se le pudo dar debate en la comisión de agricultura de ganadería y pesca a cual yo pedí una moción de orden y el senador presidente del bloque oficialista a cual le tengo mucho respeto no dio lugar que se debata por eso votamos en contra y para nosotros es una mala ley ¿por qué? porque esa ley esa ley prohíbe reconvertirse en casos de incendio y voy a dar un ejemplo en el paraje Galarza que se quemó un monte de pino de 30 años hace 3 años que empezaron a producir resina con esta ley le prohíben reconvertirse con esta ley la 27.604 quiere decir que ese productor que perdió ese monte porque se le quemó tiene que esperar 27 años 27 años para empezar a producir mi pregunta es esta ¿van a aplicar la ley máximo porque esta vino de allá de diputado ¿la van a aplicar o vamos a cambiar? nosotros ya presentamos la derogación en febrero del 2021 y ahora el primero de marzo vamos a volver a presentar para que se derogue esa ley porque para mí es injusto y más con un momento que están pasando los productores de varias provincias que no puedan reconvertirse nada más señor ministro muchas gracias no simplemente para aclarar presidenta no es que yo negué el debate el debate se dio lo que nosotros no permitimos introducir cambios a la media sanción que vino el diputado simplemente fue eso no debate el debate se hizo nada más que no se introdujo cambios a la ley pero la ley tengo entendido está para la reglamentación que es lo que están trabajando el equipo del ministro nada más que eso gracias bien señor ministro si por favor bueno gracias voy a empezar entonces por la senadora de la provincia de Corrientes bueno nuevamente el eslogan llegaron tarde le voy a mostrar nuevamente las veces que sean necesarias acá están los despachos de los medios aéreos desde el 4 de enero senadora acá está el resumen el 23 ofrecimos el 23 ofrecimos y el pedido llegó el 5 no tenemos competencia originaria usted lo sabe muy bien es senadora conoce de leyes sabe que somos un país federal que hay responsabilidades provinciales y también responsabilidades nacionales yo dije algunos productores senadora no dije todos los productores no me parece que esté bien tergiversar los dichos en este caso mío yo dije algunos productores no todos no hay que generalizar hay productores afectados por la inconsciencia de algunos inconsciencia quizás sea un poco duro elevado pero si es necesario vuelvo a insistir la necesidad de modificar esas prácticas en el contexto en que estamos o por lo menos regularla mejor como dice la ley de fuego como dice la ley de quema que acabo de leer hace un ratito es cierto que no es etapa de renovación de pasturas pero eso no significa que no se queme porque a veces se quema para limpiar campos no siempre son algunos productores también hay vecinos que hacen para quemar limpiar el fondo de su casa como se ha visto en las imágenes hace unos pocos días en una cámara que tomó a un vecino incendiando y se fue se escapó quiero decirle que su gobernador no piensa igual porque él sí piensa que hay quemas y que son intencionales en cuanto a qué vamos a hacer para reconstruir le digo porque lo hablé ayer con el gobernador en la casa de gobierno previo haber ido al ministerio de coordinación que tiene la provincia de corrientes así se llama el ministerio de coordinación donde está el comando que se montó donde está el ejército la policía provincial el servicio nacional de manejo del fuego así que quiero remarcarle eso y volver a insistir con lo que decía al principio el 95% de los incendios son por acción humana senadora mayoritariamente con intencionalidad a veces por imprudencia por ejemplo lo que sucedió el último verano en el bolsón no el último el anterior bueno estamos en el verano el anterior verano que fue un asado mal prendido y que se llevó mal perdón mal apagado y que se llevó cerca de 15.000 hectáreas si no recuerdo pero no hay eventos climáticos rayos en la provincia ni en diciembre ni en enero ni en el mes vigente los fuegos son intencionales puede ser también por imprudencia pero las imágenes que mostré son la prueba más fehaciente de que se prende no todos algunos sí vuelvo a insistir es una práctica tenemos que revisar esa práctica todos tenemos que revisar prácticas en ese sentido no sé si usted preguntó qué estábamos haciendo también para corrientes ¿lo tenés ahí? y esto está muy relacionado porque la política de Girsur gestión integral de recursos óleos urbanos en muchas provincias y en localidades más pequeñas está ahí completamente relacionado también a los fuegos que se van o a los incendios porque muchas veces como práctica se utiliza al no tener una gestión integral de residuos óleos urbanos se utiliza la quema y esas quemas se van en el contexto de altas temperaturas y sequía en el que estamos y nosotros estamos poniendo mucho hincapié muchísimo hincapié a la gestión de Girsur con 8 la construcción actual de 8 centros ambientales en todo el país uno en Formosa uno en Tunushan otro en Villa María otro en Concordia Entre Ríos otro en Quilmes otro en Chascomús otro en Luján y Moreno son los 8 y también estamos proyectando 30 más ¿por qué? porque hacemos uso de los créditos blandos que tenemos en el Ministerio por eso tenemos proyectado 30 centros integrales de tratamiento de residuos para distintos puntos del país eso lo hicimos con el crédito BID el crédito se consiguió en los últimos meses del gobierno de Cristina se utilizó un 20% en la gestión de quien me precedió en el área ambiental y nosotros lo completamos y estamos renovándolo y además incorporamos una nueva fuente de financiamiento que es la Agencia Europea de Inversiones Banco Europeo de Inversiones y estamos encarando esto y en corrientes específicamente a esquina le entregamos equipamiento por 32 millones pero no lo entregamos está en proceso en proceso en proceso de entrega A Itaí Iprom Itatí por 21 millones también en proceso de entrega asaladas maquinarias por 21 millones ¿qué es maquinaria? mini cargadora carro abierto basculante chipeador a ramas enfardadora puntos verde fijo tituradora de vidrio tractor también para asaladas en proceso de entrega Santo Tomé 62,6 millones de pesos en maquinaria entregada ya está entregada de hecho ni fuimos todavía a inaugurar no sé si vos fuiste Sergio no recuerdo todavía no fuimos nos quedan varias localidades porque estamos equipamos a más de 100 municipios en todo el país y vamos a ir haciéndolo con el presupuesto este que le decía después tenemos bueno un proyecto de fondo verde para el clima que lo gestionamos nosotros a lo cual a corrientes le van a corresponder 47 millones de pesos justamente para protección cuidado conservación de bosque nativo en el mismo sentido buena inversión dentro del parque nacional Iberá bueno distintos elementos componentes ítems y casa común que es una política de estado que nosotros también creamos para paso de los libres por un monto de 13,7 millones de pechos esto es para la provincia de corrientes en cuanto a lo que usted requiere después usted mencionó que íbamos a adoptar que política pública o que acciones íbamos a adoptar en cuanto a restauración a mí me gustaría que la secretaria de política ambiental Beatriz Domingo Nena pueda esplayarse porque ya hemos hemos tenido un equipo en la provincia justamente por justamente por temas vinculados a fauna protección de fauna cuidado de fauna pero la secretaria se va a poder esplayar mejor que yo bueno muy buenas noches a todos y a todas comentarles que desde el principio y una vez que empezaron los primeros focos comenzamos con una comisión permanente articulada con la provincia puntualmente para el tema conservación de la biodiversidad y focalizado puntualmente en dos etapas una la emergencia que tiene que ver ante la situación crítica de cuidado con respecto a lo que es nuestra fauna y asistencia inmediata esto fue articulado y es articulado con la provincia puntualmente y no solo desde el punto de vista de las autoridades ambientales sino fundamentalmente requiere de una articulación en este caso con una apoyatura muy fuerte del Ministerio de Salud de la Nación y una impronta también territorial fuerte de articulación con aquellos que están en el territorio entre ellos los veterinarios que trabajan ante catástrofes y el sector también universitario esta red que como decíamos se divide en dos etapas con un esfuerzo muy grande hemos tenido una gran comunicación y una intervinculación que se está demostrando ya en las primeras acciones en territorio obviamente ante la premura de la emergencia fue ante lo inmediato anoche fue nuestra última puesta en común de las acciones realizadas y realmente en esto destacar la gran labor territorial que en este sentido se está haciendo con una directiva clara desde el Ministerio pero con una gran articulación territorial muy importante y sobre todo donde están involucrados todos los sectores porque no están solamente las autoridades vinculadas a lo ambiental sino puntualmente quienes tienen el conocimiento territorial ante la emergencia como mencionaba recién veterinarios miembros de salud y fundamentalmente todo el equipo a cargo de la dirección de biodiversidad del Ministerio de Ambiente de la Nación que se ha puesto a disposición y que está trabajando en territorio esta es una acción como decimos en dos etapas lo preventivo y lo que continuará no tenemos fecha de cese sabemos perfectamente los daños que se ocasionan ante una situación de esta lo cual el proceso de restauración y la información va a estar a disposición permanentemente y actualizándose La senadora Duré bueno, pisé la respuesta porque también usted me preguntó por las políticas que llevamos a cabo para Corrientes pero entendí que era la senadora de Corrientes que la había preguntado bueno, ya lo respondí en cuanto a normas leyes a las que usted se refiere también nosotros tenemos algunas normas que es de nuestra voluntad que puedan ponerse en discusión además de los tres parques nacionales que ya están o en senadores o en diputados Ancenusa Córdoba Isla de Lobos Río Negro y el parque Marino no Agujero Sud además tenemos pensado tres ampliaciones a Conquija es uno sería la segunda extensión Predelta y creación de Laguna Parmar Chaco creación del Parque Nacional de Entre Ríos que no recuerdo el nombre Cielo de Montiel y un parque nacional más en la provincia de Santa Fe con lo cual cuando usted obviamente votado en sus respectivas legislaturas provinciales nos gustaría que eso tenga celeridad en el Senado como también en la Cámara de Diputados porque esa es una buena manera también de proteger conservar mitigar los daños del cambio climático del calentamiento global en cuanto al senador Zimmerman de Chaco bueno nosotros pensamos que era una reunión referida a los incendios forestales de corrientes en relación a las políticas públicas que implementamos en Chaco o se lo podemos remitir o nos espera un tiempo unos minutos y juntamos la información para que usted la conozca pero bueno respecto a la pregunta del senador de Angelis nosotros queremos que la ley de modificación de la 26.815 que la modificación es la 27.604 es virtuosa es virtuosa porque la tomó el diputado Máximo Kirchner de una experiencia española nosotros hemos hecho aportes técnicos legislativos en su articulado creemos que el cambio de uso de suelo no es que el productor no sé si fue un ejemplo correcto senador porque ese productor va a poder seguir haciendo uso de su forestación replantar el cambio de uso de suelo se refiere a otras actividades cambiar para quemar para cambiar de actividad correcto y al mismo tiempo si bien la ley está promulgada le falta reglamentación estamos nosotros desde el ambiente trabajando en esa dicha reglamentación porque si bien es una ley de presupuestos mínimos por tanto la hace de cumplimiento obligatorio para las provincias como todas leyes de presupuestos mínimos también entendemos que hay alguna situación a reglamentar sobre todo respecto a la situación de accidental que dice el articulado el conjunto de artículos de la norma entonces se le da la justicia a quien tenga que determinar que es accidental y eso creemos que ahí necesitamos reglamentar algo quizás con algún organismo INTA por ejemplo que pueda conjugarse y trabajar en esa misma determinación de accidental ya que en principio puede llegar a ser difícil por eso queremos ser más precisos en ese término para no entrar en confusión y por supuesto no afectar lo productivo porque digamos creemos que justamente que necesitamos de producir de desarrollo de todo lo que nos aporta los bienes naturales y la producción en distintos sentidos pero es cierto también que a veces nos encontramos en algunos puntos del país con quemas sobre los recursos naturales o los bienes naturales afectando su potencialidad ecosistémica a consecuencia de elegir barrios y eso es poner cemento por sobre humedales o por sobre servicios ecosistémicos sobre diversos ecosistemas y quizás eso no está bien no está nada bien porque realmente nos perjudica mucho yo vuelvo a decir si nosotros no prevemos no modificamos prácticas no contemplamos no ponemos sobre la mesa el concepto de sostenibilidad sobre nuestros bienes naturales es posible que los cambios que produce el cambio climático sean irreversibles cuánto tiempo nos va a llevar a los ecosistemas los esteros deliberados en recuperarse cuánto tiempo va a llevar en recuperar las islas del delta quemadas arrayadas entonces es posible como así lo determina la evidencia científica que si no generamos cambios las próximas generaciones no van a poder vivir como nosotros vivimos hasta ahora aunque cada vez vivimos peor a consecuencia del cambio climático con inundaciones con sequías para contar un ejemplo de la cotidianeidad días pasados una persona en en un en una embarcación se topó y chocó con una toma de agua en el Paraná y falleció bueno eso también es producto de de lo que estamos viviendo de esa sequía histórica de esa bajante histórica ni hablar del estrés hídrico de distintos puntos del país ni hablar de las sequías de campos estrellados ni hablar del calentamiento global de las temperaturas el promedio más alto de las temperaturas entonces me parece que que esta ley es importante en tal caso hay que mejorarla mediante reglamentación y nosotros estamos para poder mejorar esa reglamentación y bueno y será este congreso de la nación quien determine si si pueden normar en otro sentido o si pueden hacer modificaciones pero yo creo que es virtuoso por eso que le decía en términos de buscar el equilibrio para no afectar la producción pero tampoco para afectar a las próximas generaciones bien tiene el uso de la palabra el senador Torres luego el senador Parrilli y la senadora Giacopo senador Torres gracias presidenta me voy a parar porque me quedó petiza la silla primero felicitar a las nuevas autoridades de la comisión agradecerle al ministro que se haya hecho presente me parece muy importante poder tener un ámbito para debatir temas tan sensibles en un ámbito de tolerancia y respeto digo esto porque no me parece que esto sea una mesa inquisidora sino todo lo contrario cuando uno ve la presentación da la sensación que apunta más a justificaciones burocráticas en vez de plantear en qué se puede mejorar qué se hizo mal creo que para mejorar hay que reconocer que hay cosas que se hicieron mal y que se pueden hacer distintos y esto no es una muestra de debilidad sino que es un gesto de grandeza dirigencial que en este momento le haría muy bien a la Argentina y en esa línea es imposible no hacer un paralelismo entre lo que pasó en Chubut y lo que pasa en Corrientes para no volver a cometer los mismos errores principalmente en lo que hace al día después el abordaje territorial contener a muchísimas personas que perdieron absolutamente todo productores viviendas chacareros no estamos hablando de grandes terratenientes y lamentablemente en Chubut cuando vemos lo que pasó el día después después de anuncios grandilocuentes y de una ejecución importante de dinero por parte de esa mesa interjurisdiccional que se armó donde estaba Ambiente el Ministerio del Interior vivienda la realidad es que hoy cuando la agenda nacional que es dinámica dejó de mirar a Chubut y miró para otro lado vemos que los resultados tangibles lamentablemente no están y lo que vemos son lo mismo de siempre está judicializado hay causas de sobreprecios hay tomas en viviendas precarias de personas que no fueron afectadas por el fuego y viven vinieron del conurbano bonaerense eso está pasando en Chubut y no podemos permitir que pase en corriente hay dos temas que son importantes yo escuchaba cuando hablaban del rol de la justicia o de la inacción mejor dicho de la justicia en primer lugar me interesa saber si el Ministerio se constituyó como querellante en esta causa para auditar qué se hizo con esos millones cientos de millones de pesos que por lo menos no se ejecutaron como corresponde y también en relación a la causal del incendio en Chubut yo recuerdo muy bien cuando hicieron una conferencia de prensa que todos avalamos la decisión de que haya una medida ejemplificadora se dijo que el Ministerio iba a agotar de hecho iba a ir hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables el fiscal hace muy poco dijo públicamente algo que incluso en un pedido de informe nosotros habíamos preguntado si se contempló el tema del mantenimiento del tendido eléctrico dando como principal responsable al gobierno de la provincia de Chubut gobierno que puso entre otras cosas una recompensa millonaria para dar con los supuestos responsables hablando de empresarios y payos y una serie de teorías poco creíbles cuando en realidad es muy sencillo hace más de 13 años que no había mantenimiento del tendido eléctrico y el fiscal tiene sobradas pruebas de que hay una responsabilidad solidaria por parte del gobierno de la provincia de Chubut por eso la pregunta concreta es cuál es esa medida ejemplificadora que le van a pedir al fiscal para con los responsables los principales responsables del incendio en Chubut en este caso el gobierno de la provincia y por último no es una pregunta es un pedido hago propia la voz de los brigadistas de Golondrinas que lamentablemente después de ese hecho se encontraron con un ajuste en términos reales de más del 25% de sus saberes yo vi la respuesta del ministerio y se hablaba de un ítem no remunerativo con ACARA que es una asociación de concesionarias de autos que no sé qué tiene que ver con el plan de manejo del fuego pero la realidad es que esas familias hoy perdieron más del 25% de sus saberes muchos perdieron las viviendas y son más de 100 familias que la están pasando muy mal esto no es una pregunta sino que le pido el compromiso de que este tema se resuelva cuanto antes porque hace más de un año y medio que venimos planteándolo sin ningún tipo de respuesta concreta muchas gracias Ministro ah perdón el senador Parrilli estaba primero luego el senador Giacopo bueno gracias Presidenta tratemos de ser lo más debes posible tengo anotados y es que ya lo conozco ya lo conozco senador por favor bueno gracias Presidenta y buena suerte en su gestión y muchas gracias también al Ministro a todo su equipo por concurrir a esta a esta reunión yo quiero destacar la actitud del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable y quiero lamentablemente no puedo hacer otra cosa que recordar lo que pasó en otra época primero usted tomó la decisión de que el manejo del fuego pase a su área antes estaba en el área de seguridad y el Ministro de Ambiente parece que el tema del fuego no afectaba al medio ambiente en ese momento hubo incendios muy grandes también 2016 en 2019 en las provincias de Río Negro en las provincias de La Pampa y el Ministro de Estos decía que era jurisdicción provincial que él no tenía nada que ver con eso y el Gobierno Nacional tampoco pero eso no es nada el Ministro dijo y acá está que lo más útil contra los incendios es rezar esto es lo que decía el Ministro anterior de los incendios forestales digo esto simplemente para contraponerlo con la actitud de este Ministerio que no solamente asume el manejo del fuego sino que además se ocupa de los temas y viene aquí y da la cara y explica frente a todos los senadores la política que lleva adelante también quiero hacer mención que nosotros tenemos una ley de humedales de protección de los humedales que tuvo sanción en el Senado y que están diputados ojalá diputados prontamente la trate y la sanción y quiero recordar que esa ley tuvo un pronunciamiento un rechazo expreso por parte del Senado correntino es decir los senadores de corriente no quieren que se regulen no que se prohíba sino que se regule se preserven el medio ambiente en la provincia de corrientes esto digo como relato de lo que ha ocurrido y yendo al tema concreto quería hacerle dos propuestas señor Ministro que incluso en algunas oportunidades lo he conversado con usted en primer lugar estamos aquí hablando de lo que está pasando en muchos parques nacionales parques nacionales tiene su sede en la capital federal esto lo hemos expresado en alguna otra oportunidad y no me parece una mala idea me parece que sería muy buena idea de que parques nacionales lleven su sede alguna de las provincias donde están los parques nacionales porque precisamente acá en la capital federal no hay ningún parque nacional y sin embargo está su sede su personal y eso me parece que es un hecho de federalismo que nosotros debemos reivindicar y lo segundo que quiero proponerle Ministro que esto también lo he conversado con usted usted habló aquí de que todo lo que se está invirtiendo y todas las licitaciones que se están llevando adelante aproximadamente 4.500 millones de pesos y algo así como 200 millones de dólares también esto se lo manifesté y en algún momento lo he dicho en el recinto todas estas licitaciones sería oportuno que lo realice también en las provincias y no en la ciudad de Buenos Aires mire le voy a dar un número simplemente por esto entre ingresos brutos impuestos de sello la administración porteña va a recibir aproximadamente 225 millones de pesos lo que equivale a 12 escuelas de aproximadamente mil metros cubiertos y además 5 millones o 10 millones de dólares en concepto de impuestos de sellos y de ingresos brutos por lo que nos ocurre en el interior porque acá no hubo ningún incendio acá no hubo brigadista acá no hubo ningún problema es decir el único que gana con este desastre que tenemos en todo el país es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que recibe recursos extras que en realidad se necesitan en el interior por eso le propongo señor ministro que la medida de lo posible todas las licitaciones que haga que lleva adelante para todo el manejo del fuego lo realicen las provincias donde van a ser esos recursos si es corriente corriente si es misiones misiones y si irá el chaco el chaco me parece que eso es una medida de estricto federalismo que tenemos que defender gracias presidente y gracias presidenta por permitirme senadora jacopo y después ministro buenas tardes antes que nada quiero agradecerle al ministro la presencia el tiempo no es usual que un ministro venga sin apuro a esta casa cosa que celebro y en esta casa que es la casa del federalismo agradecer también y felicitar a la flamante comisión no siendo parte de la comisión de turismo que me hayan permitido hacer una pregunta quiero ser puntual porque apunté algunas cosas de su alocución en las cuales tengo algunas dudas que quisiera que me las despeje usted dijo de que teníamos todo el expertise los registros para poder prevenir y para poder acompañar no teniendo quizás algún impacto los elementos como dio algunos ejemplos de Estados Unidos Canadá y Oceanía yo puntualmente quiero preguntarle ministro porque en el marco de la ejecución del presupuesto 2021 si no vi mal el programa 50 de la articulación federal contempla en la actividad número 6 tiene usted para las acciones del servicio nacional del fuego un presupuesto inicial tuvo de 282 millones de pesos y solo ejecutó 77 millones eso es lo que figura en la página y ese es el dato que yo tomé de una página oficial que puede estar desactualizada por eso quería cuando vi usted que comentó toda la ejecución y todos los gastos de las licitaciones que tuvo que esperar recibir los recursos que eran trimestrales porque a mí me figura una subejecución del 72,5% eso me quedó allí por eso está en la página la página oficial del ministerio del presupuesto la ejecución del presupuesto ¿sí? del ministerio de economía y luego la segunda pregunta del ministerio de ambiente y desarrollo del programa 63 que es de control ambiental contempla la actividad 46 del servicio nacional una ejecución de 2.481 millones que bien explicó ahora usted que vamos a tener 6.400 me podría indicar si tiene ya el destino la imputación que le vamos a dar a esos recursos porque vengo de una provincia donde uno de los temas del eje de gobierno es ser una provincia verde la provincia de Jujuy usted ministro conoce bien nuestro programa GIRSU y todo la contribución que hace Jujuy para combatir el impacto del cambio climático así es que le agradecería me pueda evacuar esas dos preguntas gracias hagamos lo más resumido posible ministro bueno voy a tratar de ser conciso senador Torres de Chubut sí a ver respecto a respecto al tema de incendios yo permanentemente he conversado con el fiscal cito en Esquel el juzgado Esquel nosotros inicialmente pensamos eso fue el 9 de febrero 9 de marzo del 21 ¿cierto? inicialmente por las características del fuego nosotros pensamos que había existido en principio a priori sin digamos los suficientes fundamentos que podía haber sido intencional ese fuego porque se dio de forma simultánea en varios puntos Esquel el hoyo no sé si Cuyamén también había tenido en ese momento ¿sí? Bolsón entonces la verdad que después obviamente eso fuimos a recorrer los puntos con gente de muchos años de experiencia idónea Alberto Seufel etcétera y otras personas más locales con las brigadas locales también de la provincia de Chubut que también tienen mucha formación mucha experiencia obviamente hay una situación que es de interfase en toda la comarca andina que eso siempre dificulta que los tendidos eléctricos a veces son obsoletos a veces los transformadores necesitan renovarse a veces hay chispeos en los cables esos chispeos cuando en altísimas temperaturas van al material combustible y eso dificulta puede haber sido ese seguramente el origen del fuego pero bueno eso es algo que tiene que determinar la justicia porque además hubo un cuerpo especializado de policía federal que yo mismo me encargué de gestionarlo para que vaya a terminar con perros entrenados a ver si había existido algún elemento ignífugo que da la pauta de que hubo intencionalidad en este caso bueno fueron distintos factores y también nos encontramos en una región de la Argentina donde hay condiciones meteorológicas muy específicas es un valle ahí lo que se conoce en meteorología como el cinturón térmico ese cinturón térmico en horas de la tarde genera digamos mucho calor y cuando ingresa un frente frío ahí se generan condiciones propicias para que se expanda muy rápidamente el fuego que fue lo que pasó en la comarca andina donde hubo 500 casas afectadas estuvimos presentes también en ese fuego incluso en la línea de combate para también poder conocer con certeza las necesidades las condiciones por eso es que estamos entregando equipamiento ropa nueva y estamos licitando ya está en proceso de entrega para todos los brigadistas incluso también para las provincias y la verdad que nosotros como decía no solamente vamos a abrir dos nuevas bases sino que además incrementamos el número de brigadistas golondrinas golondrinas tiene hoy 78 brigadistas justo el número de los que fueron despedidos en la gestión anterior en la gestión anterior se despidieron 78 brigadistas de parques nacionales y nosotros hoy golondrinas le sumamos 16 más a los 62 que ya tenía y es cierto pero bueno hay una situación con respecto a de dónde estaban ante los brigadistas a quién pertenecían eso es es el estado mismo senador disculpe pero a cara es algo conocido la administración pública todo el mundo conoce qué significa cara no que está mal a cara es un componente suplementario que tiene el ministerio de justicia y seguridad cuando hacemos el pase ambiente no tenemos forma de resolver a cara entonces lo que hicimos fue ir mejorando la situación salarial de algunos de esos brigadistas que habían quedado descompensados esos brigadistas le creamos después de 26 años si no me equivoco Pato 26 un convenio colectivo para los brigadistas con carrera la senadora Larrauru tiene un proyecto que ojalá también lo puedan tratar con urgencia para contemplar la situación la jubilación anticipada y el trabajo de riesgo de los y las brigadistas de todo el país eso está en sus manos ojalá lo traten rápido desde el 2017 que lo tiene la senadora Larrauru ¿cómo? sí claro sí eso mismo sí sí perdón señor señor senador deje que el ministro termine de responder y en todo caso cuando terminamos la ronda le vuelvo a dar la palabra por favor es decir quizás una de las funcionarias que estuvo haciendo seguimiento con mucho detalle incluso viajando para conversar con esos brigadistas de golondrinas además de tenemos un nuevo reservorio también para esos brigadistas además hemos mejorado sus condiciones y estamos resolviendo distintas cuestiones y demandas que tenían repito 26 años reclamando un convenio colectivo que lo solucionamos ¿no? como el convenio colectivo también para parques nacionales que es otro convenio colectivo que se está cerrando en estas últimas horas Soledad ¿podés no sé si tenemos un móvil un inalámbrico? Buenas tardes a todos y a todas un poco contarles que para nosotros los compañeros brigadistas y las compañeras son la piedra la piedra fundamental del servicio nacional de manejo del fuego les quiero contar un poco porque hay una desinformación en relación a esto cuando nosotros heredamos el servicio nacional viene con las 65 los 65 integrantes de brigadistas y brigadistas brigadistas que vienen de seguridad pero también hay un cuerpo de brigadistas que pertenece a parques nacionales que son 351 personas esas 351 personas que son las que el ministro mencionaba venían de 26 años de lucha y en el 2001 6 años de lucha y en el 2001 pasaron a ser parte de una resolución que dependía solamente de parques nacionales o sea estaban en una instancia laboral que era podríamos decirla de manera gris y a partir de la conformación de un sectorial en donde agrupamos los 65 brigadistas 66 porque hay un compañero que se jubiló más los 351 conformamos ese sectorial de brigadistas que seguramente ustedes por supuesto que hay 25 que perdieron el plus que traían del ministerio de seguridad que era un plus realmente alto y que nosotros por las propias condiciones del estado nacional no lo podemos cubrir y además estaríamos haciendo un diferencial en un derecho que logramos igualar para todos los brigadistas en el marco de este sectorial que hoy forma parte por primera vez los brigadistas tienen derechos de igual manera y hoy ellos están reclamando tres puntos de los cuales uno estamos trabajando con la senadora y también con el secretario de seguridad que justamente hoy tuvimos una reunión que tiene que ver con la jubilación diferencial en donde ustedes tienen el proyecto y dos puntos más uno que tiene que ver con el pase a planta ustedes saben que los concursos se abren a través de la Secretaría de Empleo Público y vamos a empezar a trabajarlos en el marco de la COPIP que es la comisión que se comenzó a juntar hace unas semanas atrás con los gremios siempre estas discusiones se dan en el ámbito que corresponde con los gremios y también siempre tenemos consultas con los compañeros que están en el territorio y otro de los puntos es la declaración de trabajo de riesgo que también lo estamos analizando pero el sectorial de brigadistas lo que logró es equiparar el trabajo garantizó derechos piensen ustedes que había compañeros que cobraban cuando recibimos en el servicio nacional 25 mil pesos en manos hoy el bruto promedio lo tengo que decir es de 115 mil pesos el bruto promedio quiere decir que hay algunos compañeros que cobran menos y otros compañeros que cobran más y también depende la zona en la cual están trabajando así que esa es la información real que están los papeles como para que todos y todas la conozcan así que a total disposición bueno voy a el ministro ya terminó de responder la pregunta de la senadora Jacopo sobre presupuesto y brevemente el detalle del ministerio de economía que es lo que usted trae a colación está desactualizado y no corresponde a la fuente de financiación real que hoy tiene el plan nacional de manejo del fuego que es como le dijimos antes la alícuota de las pólizas de seguro eso sí está de alguna manera expresado en el presupuesto del ministerio no así en el presupuesto del tesoro porque eso fue entre 11 básicamente y la verdad es que es el detalle que pusimos antes del manifiesto son 6.500 millones de pesos en el proyectado de este año de los cuales ya está comprometido la totalidad de ese gasto en el listado de las licitaciones en marcha que le mencioné previamente por eso le estoy aclarando exactamente eso es correspondiente a fuente interna exclusivamente que dada la nueva fuente de financiación que tiene el plan de manejo el fuego queda como un acápice muy pequeño perfecto la respuesta del senador parrilla si hacemos una ronda un poco más larga voy a leer toda la lista así la cerramos por favor porque ya hace dos horas que estamos acá y tendríamos que sacar conclusiones por no contar con el beneficio del tiempo también le decimos a la senadora jacopo que después en relación a lo que estamos haciendo como ministerio en la provincia de Jujuy también se lo vamos a remitir pero también justamente con el YIRSU que ya tenía una provincia que necesitaba algunas correcciones equipamientos casa común bueno en relación al senador parrilli yo sinceramente señor la verdad que es celebro que exista este interés ante una situación tan trágica como la que está aconteciendo en corrientes y en la situación del fuego en líneas generales creo que es parte de la toma de conciencia de la ciudadanía y también el interés sobre todo de los más y las más jóvenes ¿no es cierto? porque son ellos los que están viendo qué mundo van a poder vivir y es así cuando tenemos que ponerle mucho interés al tema y yo lo celebro porque quizás hace unos años pocos años no había semejante interés o tal terés en el 2017 diciembre de 2017 y hasta marzo perdón diciembre del 16 y hasta marzo del 17 la Pampa se quemaron un millón 500 mil hectáreas un millón 500 mil hectáreas no hubo este interés no hubo no estuvo la presencia disculpen tengo que decirlo porque no estuvo la presencia en su momento de quien estaba a cargo de la cartera ambiental y la verdad que tenemos que celebrar que hoy existe este interés de los medios de los legisladores de la ciudadanía creo que es virtuoso en pos de poner sobre la mesa los temas que tenemos que modificar en el marco de la sostenibilidad y entonces creo que está muy bien que pueda ser de esa manera respecto a la a la sede central del Parque Nacional es verdad usted me lo ha comentado yo tomé esa sugerencia me parece valia porque si no es como que vivimos en una hipocresía ¿no es cierto? cuando decimos en tales territorios no hay agua o no hay recursos suficientes de infraestructura pero cuando uno va a los presupuestos en determinados territorios tiene presupuestos iguales a provincias o países africanos de renta baja pero cuando uno analiza el presupuesto de algunos distritos pocos poquísimos quizás la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto similar a una ciudad europea o un país europeo entonces si nos interesa la situación de algunos lugares del país que no tienen infraestructura la única manera de resolverlo es con recursos no hay otra manera y ser equitativos en los recursos por eso es que de eso de hecho hablaba con el gobernador Valdés justamente de eso ayer las dificultades históricas que tuvo corrientes en cuanto a la coparticipación y que nunca se pudo resolver y que le pasa a las 10 provincias del norte grande y por eso la creación del norte grande con todas las provincias no importa los signos políticos para poder resolver esas injusticias históricas que tiene nuestro país pero no hay otra manera que resolverlo con equidad distributiva es por eso que tomando su idea es que estamos elaborando desde Parque Nacional una propuesta en principio para poder llevar a una provincia la sede central de Parque Nacional se van a pelear las provincias no voy a adelantar no voy a adelantar cuál sería la idea pero también pensamos como un paso necesario también y progresivo porque eso requiere un tiempo un proceso y bueno estamos trabajando en esa idea de quizás en algún tiempo poder tener la sede central de Parque Nacional en una provincia gracias perfecto bueno bueno voy a leer la lista de oradores para ver si ya la cerramos tengo al senador la senadora Larraguru la senadora Lozada la senadora Anabel Fernández Agasti la senadora Yuri el senador Kloss el senador Scarpin el senador Naydenov y el senador Mayanz y por supuesto la senadora Vega el senador Rodas y quien preside nos reservamos un último minuto para cerrar si les pido por favor a todos pero ya yo no puedo hacer un timbre o cortarle le pido la voluntad de cada uno somos grandes entonces por favor no voy a tener que yo retarlos por uso de la palabra por favor todos colaboren con ser por favor lo más breves posibles me está pidiendo también la palabra si yo ya la noto senadora por favor el senador Fiat lo más breve y con la pregunta gracias presidenta quiero referirme a los 82 millones de dólares que Argentina recibió por el fondo verde del clima digo más allá de la discrecionalidad con la cual vi que se difundieron esos fondos y en el marco de los después me contesta ministro y en el marco de la ejecución de esos fondos a las provincias puntualmente del NOI y del NEA no se le asignó planes de prevención de incendio forestal en la distribución de esos fondos digo por qué no se puso mayor énfasis en la prevención de incendio justamente en el norte grande que hacen que hacen referencia y por qué el fondo verde del clima esos 82 millones de dólares no incluye el financiamiento directo a las provincias para que se pueda contratar personal y fortalecer sin duda alguna el sistema provincial de fuego y de bosque digo esas dos preguntas y también un comentario referido a lo que ya se mencionó con respecto a algunos proyectos de ley que están en este Senado y coincidente con el proyecto de la senadora García Larraguro nosotros tenemos presentado también un proyecto en esta misma dirección por supuesto conociendo sin duda las dificultades y el riesgo a los que se exponen los brigadistas las condiciones insalubres de su trabajo y creo que como bien se mencionó todos estamos de acuerdo y sería un espectacular homenaje que se le podría rendir a todos los brigadistas y podemos tratar el régimen previsional especial para ellos lo más pronto posible muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias por supuesto ministro por su atención por su amabilidad su disponibilidad todo el equipo de trabajo por el profesionalismo el enorme esfuerzo que han hecho también quiero felicitar a las autoridades de la comisión y antes de mencionar mi pregunta quiero reivindicar esta tarde política hoy la verdad que hemos me parece muy importante este debate respetuoso que se ha dado cuando uno estos días venía viendo analizando los medios parecía ser que hoy va a correr sangre y quiero también felicitar a todos los senadores las senadoras porque hemos estado a la altura de las circunstancias me parece que tenemos una gran responsabilidad política institucional si podemos evolucionar no buscar archivos expiatorios sino que tratar de trabajar en forma conjunta en temas tan importantes como es el medio ambiente respecto a lo que decía el senador Torres se retiró ahora cuando se habla de errores yo creo que también es un error que un gobierno que asume haga una degradación de un ministerio tan importante como es el de medio ambiente en este contexto si ya la acabaron pero que también esto es algo que pasó y sabemos lo que significa en materia presupuestaria y demás agradecerle también por haber mencionado el proyecto de mi autoría agradecerle al senador Fiat creo que sin duda con este cuerpo y con el enorme trabajo y el compromiso que hemos demostrado saldrá en las próximas semanas y apenas inician las sesiones el proyecto que está en esta cámara desde el año 2017 que establece un régimen previsional diferencial como usted muy bien mencionó para combatientes de incendios forestales y rurales decir también que el 29 de diciembre esta cámara aprobó un proyecto que declara zona de desastre y emergencia forestal bueno en un principio fue en virtud de todo el incendio que había en la comarca andina pero que también en su articulado se mencionaba que esto podía ser extensible a otras áreas del país y otras provincias este proyecto está ahora lamentablemente en diputados no ha sido tratado insto también a que los diputados puedan tratarlo con celeridad porque esto va a permitir también disponer de partidas presupuestarias y poder dar respuesta a muchas de las cuestiones que se mencionaron hoy dicho esto proponer por supuesto a Bariloche como sede para el traslado de de parques nacionales creo que tiene historia están allí también los restos del visionario creador de los parques nacionales del perito moreno así que desde ya queda Bariloche propuesta y mencionarle que bueno que todo lo que usted considere junto a su equipo que necesita desde el ámbito legislativo para poner y trabajar correctamente cuente con nosotros y también mencionar que estamos trabajando en un proyecto de presupuesto mínimo para el fondo de manejo de fuego para institucionalizarlo y que ya sea una política de Estado y que no sufra los vaivenes de estos cambios de gobierno que pueden suceder y bueno lamentablemente nos hacen ir y volver en esta materia dicho esto gracias senadora por favor la senadora Lozada hola bueno buenas noches ya hace más de tres horas que estamos acá para usted un poco menos ministro porque llegó media hora tarde casi pero de todas maneras entro acá de todas maneras celebro que que en esta reunión no se haya obviado el apero Macri que escuché ya en varias oportunidades sin nombrarlo pero sí refiriéndose al gobierno anterior anoté algunas cosas de las que se dijeron le agradezco la charla sobre los aviones la verdad que es muy interesante le agradezco también la charla sobre lo que ya está en todos los medios de comunicación en miles de filminas durante estas horas que estuvimos acá sentados la realidad es que empezó su relato hablando justamente de eso relato de datos que era lo que iba a dar y fue realmente lo que hizo yo lo que quiero saber concretamente y para ser corta breve es cuál es la autocrítica porque yo lo que veo es que en dos años si la situación es la que tenemos hoy es porque no ha hecho bien su trabajo entonces yo quiero saber cuál es la autocrítica desde su cartera suya particularmente para saber porque la realidad es que si uno no hace una autocrítica difícilmente puede hacer las cosas bien a partir del momento bueno nada más que eso por favor senadora fernández sagasti gracias presidenta bueno primero felicitar a las autoridades de la comisión felicitaciones esperemos que bueno podamos seguir trabajando en armonía lo que quiero explicar por ahí algunos no saben cómo es el funcionamiento de las comisiones teníamos que constituir estas comisiones primero para luego poder recibir al ministro invitarlo de hecho nosotros estábamos esperando el llamado de la comisión junto al presidente del bloque y el ministro para poder venir así que la puntualidad del ministro puedo ser testigo de eso eso por si hay alguien que no sepa cómo es el funcionamiento digamos en la constitución de comisiones y eso segundo bueno una cuestión que le quería preguntar pero usted ministro ya lo ya lo lo dijo nosotros tuvimos una situación en la Argentina en el 2017 a principios del 2017 de incendios muy importantes en La Pampa en Río Negro etcétera y bueno queríamos saber si el el ministro anterior había ido a la provincia de La Pampa si había ido a la provincia de Río Negro de hecho si el presidente de la nación había recorrido la zona y qué y bueno y qué recursos había brindado en ese tiempo pero usted ya lo respondió y tercero algo que la senadora Gladys González creo que es autora de un proyecto si no me equivoco que es el tema de la justicia y el tema de cómo habiendo tantas denuncias sobre incendios intencionales bueno todavía no tenemos una respuesta esa es la información que yo manejo una respuesta y también creo que el senador de Chubut también algo mencionaba una respuesta respecto de la justicia y de la investigación que debe hacerse después de estos desastres que quedan para los ciudadanos y ciudadanas de nuestras provincias hablamos mucho con el ministro respecto cuando sucedía el tema de Santa Fe sobre la actuación judicial que el ministerio había sido creyente pero la verdad que lo que le quería preguntar al ministro es bueno cómo ve usted ministro la actuación de la justicia respecto de las denuncias que existen no solamente en el caso de Corrientes sino los anteriores incendios que han sufrido otras provincias y si usted ve algo que legislativamente nosotros podamos hacer hay iniciativas de los senadores y senadoras que hemos discutido mucho porque esto es también un derecho nuevo lo hemos discutido bastante y el derecho penal también tiene que ser muy preciso digamos por la materia esto ya como abogada por la materia para que después esa penalidad pueda ser aplicada por la justicia pero claramente el derecho ambiental es un derecho novedoso y sobre todo cuando tiene una penalidad de derecho penal entonces bueno ya que estamos en este ámbito que es el correcto si usted tiene primero su visión respecto de la justicia segundo si usted piensa que desde este Senado Nacional podemos llegar a hacer una legislación que colabore en la agilidad de la justicia en encontrar los responsables de los incendios intencionales gracias dos preguntas más para si hacemos rápido la senadora Yuri y el senador Kloss muchas gracias y muy rápido mi principal preocupación es si había tantos recursos que queda claro y que celebro que se hayan constituido tantos recursos porque ha habido provincias como la mía que durante el 2021 de Mendoza en 2021 por ejemplo no llegó un solo peso a la provincia del Plan Nacional de Manejo porque además de ahínco hay que ponerle recursos usted dijo hay que ponerle ahínco yo digo recursos si su preocupación también tiene que ver con el respeto a las provincias yo le voy a agradecer que usted me reciba las notas que el secretario de Ambiente de la provincia de Mendoza le hizo el 3 de septiembre el 5 de octubre y el 28 de octubre donde le alertábamos que estábamos frente a una situación realmente preocupante frente a la temporada de mayor ocurrencia alta de incendios y todavía no han llegado los recursos así que si usted me permite le dejamos nuevamente las notas permiso le dejamos nuevamente las notas así digo nos queda claro y acuerdan para que lleguen los recursos finalmente a la provincia de Mendoza muchas gracias senador Clos si buenas buenas noches ministro y el equipo y las autoridades eh y lo que he vivido y también digo en primera persona porque eh también en la en lo personal tuve varios problemas en este caso ya en la provincia de Corrientes quiero hacer una una diferenciación en la palabra intencional en la empatía que por ahí tenemos que tener en los dos casos conozco el el dime y direte de cómo se inició el juego en los dos casos en el caso de la carrila y los municipios de Salto Encantado Aristóbulo del Valle el Alcázar de la provincia de Misiones y te cuentan de que dicen que a mí no me consta de que una travesura entre chicos con un lagarto que se metió en un tronco y empezaron a joder con fuego ahora esa intencionalidad no es dolosa podremos ponerle el adjetivo calificativo que le pongamos pero no es dolosa y en el caso de eh lo que viví en Corrientes otra vez el que dicen que porque no sé si es cierto no me consta el error que habría cometido alguien el que más perjudicado salió justamente fuese alguien de ese error con pérdidas bien grandes otra vez error intencionalidad sí pero no real malicia no dolo es más se terminó jodiendo y sin seguro porque hoy día el porcentaje de superficie forestada con seguro es muy mínimo son aquellos que tienen muy grandes desarrollos y problemas de manejo programas de manejo atalayas para mirar sirenas cosas que la inmensa mayoría no lo tienen entonces por eso digo que el manejo de la palabra intencional que uno yo entiendo a qué se debe o cómo usted lo plantea pero no es doloso y en los dos casos insisto sin pruebas eh conozco lo que dicen que pasó y le digo eh es así por lo menos es lo que dicen voy a ir concreto a la pregunta o no tómenlo como una pregunta o un comentario que el servicio nacional de manejo del fuego tenga fondos usted recordará que yo le fui a ver con un proyecto de ley el proyecto de ley original que había presentado como senador donde se financiaba con las primas la 25 080 y también habíamos puesto esta cuestión ¿sí? Entonces esa situación ese proyecto de ley no se trata y pasaron los años y en una ley de presupuesto se incluye esta forma de financiamiento que hace que hoy en buena hora tenga usted una importante disponibilidad de recursos que no es usted sino es el Estado y usted lo tiene que ejecutar y en buena hora que así sea y después la discusión de si está bien el lugar o donde tenga que estar es una cuestión que algunos pensarán en seguridad usted está en medio ambiente y yo no juzgo eso en todo caso será el presidente que tendrá que definir pero me parece que no es motivo de esta reunión concretamente yo le pido que en este proceso que viene no entremos en una contradicción entre la recuperación económica que necesita especialmente esa zona de corrientes también misiones y la cuestión ambiental que haya armonización que haya armonización yo digo que es cierto que el pino y el eucaliptus es exótico tanto para misiones ni siquiera la araucaria es por ahí que uno puede decir bueno de misiones bueno hay discusiones en todo caso pero ni siquiera misiones ahora con el mismo criterio recién hablaba con el senador de tucumán y la caña de azúcar no es tucumana y la vid me parece que no no es mendocino y me parece porque por ahí estoy equivocado pero voy a lo que voy y el fracking de neuquén no se produce por los truenos del cielo entonces en una situación de reconstrucción donde hay que reconstruir lo ambiental también hay que reconstruir lo económico y a mí me gustaría que el financiamiento que en algún momento se pensó y que está bueno que financie la lucha contra el fuego y el cuidado del medio ambiente también haya el financiamiento para la restauración de los bosques ¿saben por qué? porque es uno de los principales pilares de la economía de la provincia de Misiones y de la provincia de Corrientes gracias sí ministro bien gracias bueno senadora Larraburu ojalá felicitaciones por la iniciativa ojalá podamos acelerar el proceso para para otorgar ese derecho a los brigadistas de que necesitan ese reconocimiento y esa categorización de trabajo de riesgo y su respectiva jubilación anticipada senadora Lozada sí yo estaba adentro de adentro del congreso creo que la verdad que me parece que todas las acciones que realizamos son perfectibles son perfectibles creo no me conformo en mis acciones en la vida personal ni en lo laboral ni en la gestión siempre se puede mejorar en tal caso sería pertinente adecuado que que la pregunta también se haga a todas las instancias ¿no? porque hicimos mención de las normas que nos rigen los niveles las instancias entonces creo que sería un ejercicio saludable y celebro que pueda ser así en cuanto a la situación que nos planteaba el senador Faye casi me olvido disculpas sí por favor senadora senadora estoy conduciendo la comisión no interrumpamos y respetemos ministro continúe senador Faye perdón disculpe perdón perdón disculpe la verdad que nosotros establecimos en un ámbito de toma de decisiones colectivo en la búsqueda de consenso con todas las provincias con Marienes específicamente con cada una de las autoridades ambientales de las provincias hicimos una polinómica para poder generar esos fondos equitativamente en base a las masas forestales y a otros indicadores soledad también podrías hacer un aporte entiendo que ¿por qué no amplías un poco y después sigo yo? los 82 millones de dólares es un pago por resultados que recibe nuestro país en base a la baja de emisiones que se dieron entre el 2014 y 2016 es una donación del Fondo Verde para Clima que tiene por objetivo fortalecer y cuidar nuestros bosques nativos el Fondo Verde de Clima estos 82 millones que han sido distribuidos por todo el país por supuesto que las provincias que tienen más bosques entre ellas Jujuy son de las provincias más favorecidas porque tiene varios componentes manejo de bosques con ganadería integral cuenca forestal el fortalecimiento de nuestras cuencas forestales también los planes integrales comunitarios que es para fortalecer a las comunidades que habitan en los bosques y entre ellos uno de los componentes que es solamente el 11% de esa donación es para prevención de fuego todos estos componentes que se distribuyeron en las 23 provincias de nuestro país fueron acordados en el marco del COFEMA el Consejo Federal de Medio Ambiente y también aprobados por FAO que es la agencia que nos está acompañando en la implementación es un programa que es una donación que va a llevar 6 años de implementación pero cada uno de los dispositivos que van a llegar al territorio y de los fondos fueron aprobados por unanimidad en la asamblea creo que fue en noviembre por todas las provincias de nuestro país gracias Soledad senadora Sagasti creo sinceramente que existe una una perfecto una deficiencia sin lugar a dudas en cuanto a la justicia vuelvo a repetir las áreas ambientales de la nación ni de las provincias tenemos facultades para investigar quienes cometen las quemas los incendios quienes los realizan no tenemos facultades para sancionar ni para apresar ni para juzgar ni para digamos tomar acciones que le corresponde a otra a otro poder dentro del estado y creo que es menester que realmente eso busque soluciones efectivas porque es realmente una de las trabas más importantes que tenemos respecto a las quemas por ejemplo con las sucedidas en el delta del Paraná en la provincia de Entre Ríos y provincia de Buenos Aires la ley de bosques que nosotros desde el ambiente estamos elaborando buscando consenso construyendo además de del cambio de un cambio de categoría que es la categoría número 12 el amarillo porque por ahí se va el 50% de las desfuestaciones ilegales queremos también tipificar el delito de desfuestación porque nos parece que es sumamente importante ahora podemos tipificar el delito en el obviamente en el código penal pero si no tenemos estructura jurídica que tome recepciones que tenga instancias para delitos ambientales lo que va a suceder es que vaya a fueros donde los fueros se desentiendan se declaren incompetentes y las causas duerman los sueños de los justos y sea para aquel que lo realiza sea mejor pagar las multas que son ínfimas y seguir haciéndolo por eso una de las propuestas es la modificación de una categoría de lo que es la ley 26.331 que es la ley de bosques nativos en cuanto a bueno a la senadora yuri yo creo que sí yo creo que hay una confusión ahí antes de darle a Federovich la palabra que es respecto a los recursos senadora es decir no sé a cuáles recursos se refiere pero la idea del plan nacional de manejo de fuego no es repartir a las provincias recursos si bien hemos acordado en el último confema empezar a explorar la idea de poder poner un monto poner un monto por provincia de acuerdo a una polinómica estableciendo equidad y siendo equitativos y que se se transferirá si sólo si existe la factura correspondiente de cada provincia que sea para el tema fuego ¿por qué establecemos esto? porque imagínense las áreas de combate y incendios forestales que están en seguridad y yo le transfiero automáticamente al área es probable es posible que el área de seguridad destine esos fondos para comprar un potollero en vez de para comprar y equipar a brigadistas por lo tanto lo que nosotros no podemos hacer es volver a tener un cuello de botella como sucede con la ley de bosques que las provincias se les dificulta rendir a la nación los fondos de bosques y se genera una traba que es realmente muy dificultosa y que lleva mucho tiempo administrativo poder resolver por lo tanto una de las cuestiones que pretendemos también con la ley de bosques es que exploren los senadores diputados la posibilidad de que esos fondos sean coparticipables porque si son porque tiene que administrar la nación esos fondos que le corresponden a las provincias obviamente que esos fondos tienen que ser específicamente para la protección de bosque nativo y hay que establecerlo bien en la normativa pero eso no puede suceder con respecto a la ley de fuego y Fedorovic termina la respuesta básicamente es que otra vez pero no sé senadora no es un fondo para transferir no sé si lo estamos entendiendo no respondo bien pero estamos recurriendo a algo que está mal planteado senador por favor senadora le vuelvo a dar la palabra en un minuto deje que el secretario vuelva a contestar para ver si le puede aclarar lo que usted quiere manifestar secretario la alícuota del seguro de las pólizas del seguro que conforma el fondo que se administra desde el BAN desde el Vice es simplemente y no simplemente sino que es justamente el presupuesto con el cual funciona el plan nacional de manejo del fuego no es un fondo para distribuir entre las provincias usted insiste disculpe usted acaba de decir a nosotros no nos llegaron 3 pesos con 50 no es la función ni el espíritu con el cual sí y ahora le iba a responder lo de las notas del secretario Mingoranzi a quien yo personalmente le expliqué cientos de veces que con el mismo puedo terminar porque no la escucho ok y le doy el uso de la palabra deje terminar por favor discúlpeme con todo respeto yo le he explicado varias veces al secretario Mingoranzi que no solamente el fondo no está previsto para distribuir recursos sino que además las notas que envió que yo le respondí personalmente estaban destinadas con el mismo criterio que la provincia de corrientes a solventar la idea de mantener medios aéreos estacionados en un aeropuerto de la provincia de Mendoza y como yo les expliqué previamente el criterio con el cual se reemplazó la licitación vigente desde el gobierno anterior realizada en el Ministerio de Seguridad era precisamente para poder tener la posibilidad de que los mismos medios aéreos en vez de quedar afincados en un lugar perdiendo horas de vuelo y siendo onerosos para el Estado pudieran ser utilizados en todo el país a lo largo de todo el año ese es el fundamento y se le ha explicado yo personalmente lo he hecho cientos de veces al secretario Mingoranzi le damos la palabra un minuto a la senadora por favor creo que en respeto a los demás pero digo quiero aclarar digo no es un reclamo que estoy diciendo manden un peso a la provincia de Mendoza estoy diciendo que en 14 meses que ustedes han tenido esta gran cantidad de recursos no han encontrado la manera de que a Mendoza le llegue algún recurso económico humano material de algún tipo habrá que acordarlo y de paso también les digo tengan aunque sea el gesto de responder la nota de por qué no se contesta y si la leen en detalle van a ver que no es eso lo que usted manifiesta no es lo si son tres las que tienen leanla en detalle miren cómo es y me pongo a disposición para ver si podemos encontrar que aunque sea algún recurso para que no lleguen tarde para que lleguen a Mendoza en el plan de manejo del fuego gracias senadora sí senadora con Humberto Mingoranzi hemos acordado la semana pasada en San Luis en la región de Cofema que es la autoridad ambiental de Mendoza sí está bien senadora no dialoguen porque si no esto se demora hemos acordado con Mingoranzi esto que le comentaba al principio conformar una polinómica donde cada provincia tenga un pre presupuesto acordado que solamente se gaste cuando se remiten las facturas correspondientes para que no se desvíe ese fondo a una actividad que no sea específicamente la del combate forestal porque es el riesgo que corremos porque muchas provincias lo tienen en seguridad y corremos riesgo de que los fondos vayan para otra cosa que no sea para la protección o el combate de incendios forestales entonces eso lo hemos acordado y estuve de acuerdo Mingoranzi que es la autoridad ambiental de la provincia de Mendoza no dialoguen puede seguir con la siguiente respuesta por favor ministro senadora por favor senadora por favor quedó clara su pregunta senadora gracias bueno no contribuyamos senador Mayanz siga el señor ministro por favor siga el señor ministro con las respuestas bueno yo lo bueno senador Mayanz le pido por favor ya ya entendió la senadora ya entendió la senadora no agregue conflicto que venimos bien senador Mayanz se puede calmar se puede calmar me puede dejar trabajar senador Mayanz puede terminar de hablar que el ministro tiene que seguir respondiendo senador Mayanz ministro por favor ministro puede seguir por favor es el último es la respuesta del senador y una senadora más está pidiendo la palabra sí el senador el senador Kloss sí coincido con con la definición de la intencionidad dolosa y la que no es dolosa estoy de acuerdo pero está bien sí sí es correcto uno siempre parte de de la buena fe pero lo cierto es que la ley de fuego distintas normas hacen que tengamos que que poner este mayor este observación al respecto porque lo que sucede lo que está pasando hoy en corrientes y quiero decirle senador Kloss que la 25 080 no es de competencia de ambiente es de agricultura es la de fomento forestal no corresponde a nuestra cartera y sí entiendo los equilibrios comparto sabemos que se necesita resina es un insumo industrial claro que sí sabemos que se necesita pasteras el concepto es buscar la sostenibilidad porque claro que estamos en una situación realmente conflictiva por eso yo hacía mención a la distribución equitativa de los recursos no es porque esté desconectado esa visión de lo ambiental porque además lo ambiental los problemas ambientales no son problemas ambientales a secas son problemas sociamentales más las personas que más sufren las consecuencias del cambio climático los problemas ambientales son las y los más vulnerables entonces si necesitamos desarrollo si necesitamos producción no necesitamos hacerlo como en el siglo XX no podemos hacerlo como en el siglo XX tenemos que introducir nuevos paradigmas ese es el objetivo de la reunión ese es el objetivo que nosotros todos los días intentamos plasmar desde las áreas técnicas desde las políticas de las normas que muchas normas están en este congreso y si entre todos le damos más importancia a esto por eso le decía el senador Parrilli celebremos que esta instancia se da además de un millón cuando sucedió la quema de un millón y medio de hectáreas en la Pampa no hubo no existió este ámbito no hubo tanta movilización social ahora lo hay hay que celebrarlo pero también todos tenemos que ser responsables todos tenemos que ser responsables de qué compete a cada jurisdicción qué nos compete a nosotros cómo lo articulamos ¿por qué le digo esto senador? porque también nos pasa que muchas veces los problemas se empiezan a solucionar cuando tenemos los datos suficientes y cuando reconocemos que existe un problema esto todos compartimos esta visión de antaño ahora también es cierto que a veces algunas jurisdicciones no nos reportan las áreas afectadas y eso no es un problema de la cartera nuestra es un problema de que hemos tenido reuniones con distintas jurisdicciones y en el COFEMA también lo hablamos de la última manera no se reportan las áreas afectadas y eso es subestimar el problema eso es subestimar el problema porque o de alguna manera no darle la importancia necesaria u ocultarlo y no venimos a marcar con el dedo a nadie lo que sí tenemos que plasmar y ustedes que representan a sus provincias que puedan también vislumbrar esto poder dialogar porque no hay otra posibilidad que una salida con diálogo no es peleando es con diálogo es en armonía compatibilizando los distintos intereses claro que lo ambiental tiene rispideces con lo productivo con distintas unidades productivas por supuesto pero está en nosotros encontrar la síntesis adecuada para que eso pueda ser virtuoso en términos de pensar que los recursos no se agoten y buscar el equilibrio suficiente bueno tengo anotado y habíamos cerrado la lista de oradores así que voy a ser estricta con eso el senador escarpini y la senadora rivero y después el senador naidenoff y el senador mayans hola hola muchas gracias buenas noches a todos senador por santa fe quiero situarme imaginariamente mediados del año 2021 según se dijeron y son datos objetivos como dijo usted en varias oportunidades que había informes muchos informes que alertaban sobre la sequía extrema que alertaban sobre el calor extremo ese es un dato objetivo otro dato objetivo es que el ministerio de ambientes sabía que iba a tener 2.500 millones a disposición para prevenir esta situación tercer dato objetivo se quemaron 800.000 hectáreas y podemos agregar otro el ministro de ambiente usted es ministro de ambiente de todos los argentinos y es su obligación su obligación organizar planificar no se puede poner excusas y más allá de la ley de los niveles usted es el ministro de la nación argentina de todos los argentinos y tiene la obligación no podemos echarle alegremente la culpa a la provincia de corrientes una provincia que se las rebusca una provincia que se organiza en pos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y de destinar un montón de recursos para ellos con una discriminación feroz de parte del gobierno nacional en obras en desarrollo social y todos esos recursos la provincia de corriente lo tiene que destinar para poder desarrollarse por lo tanto digo la pregunta es esta mediados del año 2021 quisiera conocer cuál fue la planificación en función de estos datos objetivos que tenía la cartera para poder prevenir lo que ocurrió en la provincia de corrientes si no hay tiempo ahora me gustaría si lo puede dejar al final de la reunión para que lo pueda analizar planificación a mediados del 2021 para prevenir lo que ha ocurrido en la provincia de corrientes porque hoy escuché que 12 autobombas se acaban de licitar se licitó maquinaria que se va a destinar porque se ve que todavía no llegó drones que están en marcha la licitación 20 camionetas que ya están en marcha la licitación digo qué se hizo en todo ese periodo qué se planificó porque eso es lo que escuchamos hoy febrero del 2022 primer punto la planificación segundo punto la declaración de emergencia si no tengo mal el dato se hizo el 12 de enero puede ser 11 de enero se declara la emergencia en el artículo 2 instruye o encomienda al ministro ambiente a convocar a todos los actores involucrados esto es obviamente lo que usted conoce todos los actores involucrados inclusive los gobernadores y todos aquellos que en las provincias tienen algún tipo de responsabilidad en ese sentido quiero saber digamos cuándo en qué fecha se convocó a todos los actores involucrados contando el 11 de enero para poder organizar y planificar lo que ya era un hecho que eran los incendios el artículo 3 instruye al jefe de gabinete para reestructurar modificar o reasignar partidas presupuestarias para esta emergencia corriente estaba en emergencia quiero saber en qué fecha exacta se hicieron las primeras transferencias para ayudar a la provincia de corrientes a combatir este grave problema que tenemos y también digo porque se puso como excusa la falta de presupuesto y hoy creo que esto es muy claro la declaración de emergencia pero también digo no soy un experto en la materia legalista pero estimo que algún DNU también el año pasado o este año se podría haber hecho para reasignar partidas y destinarlo a esta grave problemática y a la prevención de lo que ya a mediados del año pasado todos sabíamos por último agradecer y la verdad que me gustaría que la próxima interpelación a un ministro de ambiente sea un ministro que tenga más empatía con las provincias que ayude a más a las provincias que no diga que no hizo esto porque no lo llamaron porque no lo alertaron usted es el ministro y usted tiene que tener esa empatía con las provincias con 2.500 millones y con 6.500 millones para este año no espere el llamado de nadie planifique organice alerte con todos esos técnicos extraordinarios que sé que existen pero tiene todo en sus manos no espere de las provincias para poder actuar y también un ministro que no tenga excusa le echó la culpa a la justicia a los productores a los seguros que no cobran más allá de su campo a las provincias digo no pongamos excusas trabajemos actuemos planifiquemos senadora Rivero por favor dejamos que termine la senadora dejamos que se expresa la última oradora antes de que hablen los jefes de bloque soy la senadora Álvarez Rivero para que no me morfen un pedazo del apellido de alguna manera he quedado casi al último y creo que es porque traigo la voz de la gente yo vengo diciendo en mi provincia exactamente eso porque vengo recorriendo los barrios los pueblos las zonas incendiadas de nuestras sierras también la voz de la gente señor ministro estos 50 días nos va nos ha venido alertando sorprende que no ha sido suficiente sin drones sin las camionetas pero las señales de humo existen de hace mucho y la gente estaba alertando está muy mal lo de corrientes desde hace más de 50 días yo le pregunto si tuviera que calificar su propia gestión del 1 al 10 respecto a este evento del fuego de corrientes como lo evaluaría y de acuerdo a eso si no cree que la voz de la gente está pidiendo que usted haga un paso al costado el senador Espínola gracias presidente a breve le quiero pedir un requerimiento porque el senador por Santa Fe habló sobre las obras que corriente no recibe la discriminación a mí no me consta al contrario si usted le puede pedir de dónde tomó esa información para poder revisarla y verla porque yo tengo otra información gracias perfecto tomamos nota y le pasamos luego al senador para que pueda pasarnos esa información por favor tenemos la palabra del senador Luis Naidenoff y luego el senador Mayanz bueno gracias presidenta nosotros seguramente vamos a cerrar por en este caso por el interbloque también como el senador Mayanz y la verdad que la presencia del ministro que no es interpelación tiene que ver justamente para analizar y evaluar lo que lo que ha pasado en la provincia de Corrientes la catástrofe de la provincia de Corrientes y fundamentalmente el accionar del ministerio y del ministro el accionar de su cartera que hoy está acá presente con mucha tranquilidad brindando una especie de información catedrática o universitaria pero muy lejos muy lejos de la realidad y del sufrimiento del pueblo de Corrientes yo no sé a mí me parece que ustedes no tienen dimensión de lo que significa desde lo social desde lo económico y desde lo productivo lo que pasó y pasa en Corrientes lógicamente que no tienen dimensión en primer lugar ministro porque usted tiene una gran cuota de responsabilidad en lo que pasó en la provincia de Corrientes si bien es cierto bueno usted dice que tiene rigor científico para demostrar que el 95% de los incendios tienen que ver con el obrar del sector o de los propios de las propias personas no sé cuál será el rigor científico y también habló de que tiene mucha pasión que es un apasionado de la gestión yo quiero decirle que usted como funcionario en primer lugar lo que ha demostrado es una falta de empatía enorme una gran ineficacia gestionando el ministerio y fundamentalmente una irresponsabilidad en la conducción del ministerio en relación a los acontecimientos que ocurrieron en Corrientes toda su narrativa desde que arrancaron los acontecimientos los incendios todas sus declaraciones todas sus acciones fueron ofensivas no solamente al pueblo y al gobierno de Corrientes sino también en este caso a este Senado y al pueblo argentino usted mintió mintió en este Senado y mintió descaradamente quiero referirme al Senador Mario Fett que usted lo confundió con el ex juez de la Corte Carlos Fay y decía Carlos Fay que las opiniones son libres y los hechos son sagrados yo quiero referirme a los hechos quiero analizar los hechos la conducta suya y del ministerio a su cargo en relación a la tragedia de Corrientes mire Ministro usted declaró y lo volvió a decir acá en este Senado por eso digo que mintió descaradamente que la Nación intentó ayudar ofreció ayuda a la provincia de Corrientes el 23 de enero y que la provincia de ese pedido recién exigió o reclamó la colaboración de la Nación el 5 de febrero miente y tanto miente que a la jefa de gabinete del ministerio que está ahí presente le dijo que explique lo que ocurrió el 13 de enero cuando el ministro de la producción de Corrientes se hizo presenta con la jefa de gabinete para plantearle la situación límite que estaba atravesando la provincia de Corrientes 13 de enero fue la reunión con la jefa de gabinete no tiene relación con la jefa de gabinete ¿dónde está usted? ¿dónde estuvo usted? es la jefa de gabinete de su cartera no tenía conocimiento del encuentro no tenía conocimiento que se planteó la situación crítica que los correntinos peleaban en la más absoluta soledad ¿cómo puede decir que desconocía? y usted dijo que desconocía ¿sabe cuál fue su respuesta? fueron al 5 de febrero miente el 25 de enero el 28 de enero acá está la nota los hechos son sagrados y voy a acercar a la presidencia en primer lugar primer elemento usted no contaba con recursos pero usted bien como lo dijo el senador Dionisio Scarpín ha hecho una cronología de los hechos en el 2021 de lo que se podía dar en la Argentina en la región Neanoa con las sequías con las inclemencias con la falta de lluvia con el cambio climático que ocurría fundamentalmente en corrientes y especialmente con un régimen de 1700 milímetros anuales que creo que osciló en 500 milímetros esto es lo que usted explicó a los senadores en este recinto acá en este plenario de reunión el 28 de enero el 20 miren acá está la nota en el 2021 25 de febrero hace un año la provincia de corrientes advirtió esta nota se presentó al ministerio que usted preside le advirtió de la situación que se veía venir le solicitaron cuatro aviones hidrantes ¿cuál fue la respuesta de su ministerio? silencio las opiniones son libres los hechos son sagrados acá están silencio de usted y de su cartera 25 de febrero del 2021 28 de enero del 2022 si no se escucha bien vamos más despacio para que se escuche porque es importante que escuchen todos 28 de enero del 2022 en esta nota compañeros compañeros ya va a cerrar el presidente de su bloque ya va a cerrar el presidente de su bloque ya va a cerrar el presidente presidenta por favor presidenta presidenta habla con vemencia hagan cola tranquilo no está gritando dejen que se exprese dejen que se exprese dejen que se exprese presidenta demencia le falta al gobierno acompañamiento le falta al gobierno dolor y sufrimiento tiene el pueblo de corrientes mientras ustedes están acá con absoluta tranquilidad con absoluta tranquilidad y nosotros si estamos preocupados porque hoy en Formosa tenemos un foco de incendio que va en 350 mil hectáreas el Chaco mira los costados y vemos un ministerio de ambiente que está en la estratosfera que no está en el día a día que no está en el día a día de lo que pasó en corrientes pero voy a seguir nota del 28 después ya tiene el presidente presidenta quiero aclarar una cosa porque me parece que a ver no todos los senadores están haciendo digamos sus primeras armas en este senado o en una audiencia cuando cierran los presidentes cierran los presidentes después tendrá tiempo el senador Mayanz para defender al oficialismo y para defender justamente el accionar de la cartera que vienen a defender ahora los hechos son sagrados el 28 de enero del 2022 el ministro de ambiente recibió una nota de la provincia de corrientes donde reiteraban el pedido y hacían referencia que estamos realizando arduas tareas para atender la problemática de tres aviones etcétera etcétera que en la reunión de trabajo del 13 de enero del 13 de enero con la señora licenciada María Soledad Cantero jefe de gabinete de ministros se planteó esta situación 13 de enero se planteó esta situación 25 de febrero del 2021 si le pueden acercar con un año de anticipación a la fecha la provincia de corrientes advertía lo que se venía y el ministerio no respondió su cartera estuvo ausente usted estuvo ausente pero vamos a avanzar vamos a avanzar un poco con los hechos el 10 de febrero el ministro que fue un gran espectador que miraba el partido desde la tribuna porque ustedes miraron el partido desde la tribuna y esa es la bronca y la impotencia que tiene el pueblo de corrientes miraron el partido desde la tribuna fueron tan después de ser secuestrada por un grupo que declaró a través de la agencia Telam que los únicos que combatían el fuego son los brigadistas de la nación eso lo declaró el 10 de febrero la agencia Telam ministro ¿saben cuántos brigadistas la nación envió a corrientes para el 8 de febrero? no lo sabe le voy a decir para que se informe 8 brigadistas de parques nacionales ¿sabe cuántas hectáreas al 7 de febrero se prendieron fuego en corrientes? al 7 de febrero más de 518 mil hectáreas y al 8 de febrero habían 8 brigadistas nacionales en la provincia de corrientes 8 usted declara al 10 que los únicos que están presentes son los brigadistas de la nación porque el día anterior bueno enviaron a la provincia 62 brigadistas para el 7 con más de 500 mil hectáreas que se incendiaron el acompañamiento fue 7 brigadistas esto es una burla y esto no es una reunión coloquial porque hay una provincia que está destruida en lo económico ahora vamos a hablar un poco de la realidad del terreno terrenal del sector ganadero de una provincia como Corrientes que es cuarta productora nacional del sector forestal lástima que no está el senador Klos porque algo conoce de esto del sector citrícola para analizar no solamente el daño actual el daño futuro que genera la inacción del Estado porque acá hay mucha inacción es muy fácil teorizar sobre el manejo del fuego sobre lo que está pasando que el mundo se incendia cuáles son los límites como si fuera que el límite que se tiene para actuar tiene que ver con una cuestión de norma penal que le preguntó una senadora a la vicepresidenta del bloque del frente de todos cuáles son las acciones penales que se llevan a cabo acá se trata de acción política y lo que estuvo usante es su acción política es una vergüenza ministro ¿cuándo se fue a Corrientes? ¿cuándo se fue a Corrientes? ¿sabes cuánto tiene de Buenos Aires a Corrientes en un vuelo regular? una hora cuarenta y cinco usted pisó Corrientes el 18 de febrero el 18 de febrero cuando prácticamente 700 mil hectáreas estaban asediadas y era imparable y usted estuvo presente con su estilo claro está tampoco pasó por la casa de gobierno con su estilo con su estilo muy particular pero fue el 18 de febrero y usted es el responsable de todo lo que ha pasado de su inacción porque no todos los funcionarios se comportaron de la misma manera miren cuando usted fue a Corrientes cuando usted fue a Corrientes el ministro de la producción Domínguez estuvo presente en dos oportunidades asistiendo acompañando caminando el territorio y cuando usted fue a Corrientes ya fue tarde porque fue para la foto porque los primeros que expresaron solidaridad son las provincias argentinas 17 provincias estuvieron presentes Kicillof la provincia de Buenos Aires envió brigadas Mendoza Jujuy todas las provincias 17 provincias estuvieron presentes acá estamos con solidaridad Córdoba y usted pisó el 18 de febrero la provincia de Corrientes con más de 700 mil hectáreas incendiadas y usted estuvo embarbados estuvo embarbados en una comitiva acompañando al presidente cuando se prendía fuego corriente carajo cuando se incendiaba el sector productivo carajo y venimos a hablar acá del manejo del fuego de la teoría y cómo podemos mejorar en una reunión coloquial de buenos amigos no es así no es así no voy a gritar no es así por favor tranquilo por favor por favor por favor tranquilo 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 senador estoy tranquilo estoy tranquilo por favor por favor yo estoy tranquilo por favor yo estoy tranquilo saben saben quienes están tranquilos por favor déjenlo terminar por favor senador saben quienes nos están tranquilos saben quienes nos están tranquilos los que están fundidos no 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 por favor déjenlo que termine acá podemos bajar los decibeles y la vida continúa Continúa, escúcheme, acá podemos bajar, Presidenta, acá podemos, ya van a cerrar, ya van a cerrar, ya tuvieron 3 horas y media de misa, ya van a cerrar, ahora vamos a hablar de la política, y vamos a hablar de la política y de la negligencia del ministro, porque el ministro fue negligente, porque el ministro estuvo ausente, no hacía el de la producción, por eso hago diferencias. Y cuando usted se fue, el 18, para la foto, para dar una vuelta, la sociedad civil se puso de pie. Nosotros debemos interpelarnos acá, ¿y por qué lo hablo con vemencia? Porque tenemos un problema en la política, yo creo en el Estado, creo en un Estado eficiente, en un Estado que esté presente. ¿Y cuál es el problema de la política en la Argentina hoy? La ineficiencia de los funcionarios, porque cuando la ineficiencia de los funcionarios es el denominador común en la Argentina, es el caldo de cultivo de los extremos, por eso hoy pululan los extremos. Los que de un sector de extrema derecha descreen del sistema, descreen de la política y descreen del Estado, porque tiene que ver con nuestra propia ineficiencia. Entonces, cuando usted no responde y evade, si hay autocrítica, no hace falta la autocrítica. Los hechos son sagrados, usted se borró, usted no estuvo, usted no acompañó, otros no acompañaron, hay compañeros de ustedes, compañeros, compañeros militantes, compañeros de lucha de la provincia de Buenos Aires, que ocupan cargos, que dijeron que es una vergüenza el accionar de la Nación, es una vergüenza. Hay compañeros de lucha, no la oposición de Juntos por el Cambio, que expresaron que es una vergüenza, que mientras corriente se incendiaba, el presidente estaba de joda, jugando un picadito de fútbol. Y no lo dijo la oposición, lo dijeron hombres y mujeres del frente de todos. El presidente jugando un picadito en la playa y corrientes incendiándose. Bueno, ahora creo que va el viernes, ahora creo que va el viernes, ahora creo que va el viernes. Cuando usted fue, miren, yo voy a citar, díganme una cosa, ministro, a ver si puede responder. ¿Cuánta plata, 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 envió a corrientes en todo este tiempo? Olvídense de lo que anunció hoy. ¿Cuánta plata? ¿Cuánto aportó el ministerio? ¿Saben cuánto aportó el ministerio? Cero peso. Con todo el dibujo del fideicomiso, de lo que quería, lo que se administraba, cero peso, cero peso en todo este tiempo. Y me puede decir que existió acompañamiento, que existió voluntad política, que usted es un apasionado de la gestión pública. No, ministro, discúlpeme, a usted le falta respeto a la gestión pública, porque esta no es una cuestión menor, esta no es una cuestión de errar números, esta es una cuestión humanitaria, de tipos que están fundidos, porque hay que conocer al sector productivo. Acá hay algunos que conocen al sector productivo. Hay veces que no tienen recupero, que la vida no te da revancha. Cuando se queman pastizales, los que son ganaderos saben lo que significa la pérdida de vientres, y lo que significa para la provincia de Corrientes no reponer en tiempo y forma. También para una provincia de Rosera. Entonces, hay que conocer, y ustedes no conocen, son unos grandes teóricos. Yo los escuché con detenimiento, a la jefa de gabinete, con todo respeto, son unos grandes teóricos. Y así nos va como país. Hace dos años a los tumbos, porque son unos grandes teóricos. En cada área son grandes teóricos y no ejecutan. Y usted podría haber ejecutado, y no ejecutó, y no ejecutó. Por eso no se asuste, y no griten, ni gesticulen cuando la senadora por la provincia de Córdoba le dice que debe dar un paso al costado. Usted tiene que dar un paso al costado, ministro. Porque, ¿sabe qué? Este es un presidente que está gastado. Este es un gabinete agotado. Pero fundamentalmente, olvídese del gabinete, olvídese del microclima. Yo pasé por ese microclima también, cuando preside un bloque del oficialismo. Y cuando el microclima te gana, te alejas de la sociedad. La sociedad no da para más. No solamente la sociedad de corriente. No hay margen, no hay hartazgo social. La sociedad ha dicho basta. Y la política tiene que reaccionar. ¿Usted quiere colaborar? Miren, tome nota de la primer carta de la Presidenta del Senado. Cuando pasaban meses en el marco de la pandemia, Cristina Fernández de Kirchner, y hacía referencia a un problema grave, un problema grave que tiene el gobierno, el problema de los funcionarios que no funcionan. Mire, Ministro, puede reflexionar. Usted, indudablemente, es un abanderado, es un emblema de los funcionarios que tienen que dar el paso. Senador Mayán. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, felicitarle a la Comisión, a la Presidenta, al Vicepresidente, a la Secretaria. Bueno, ¿cómo se da esta reunión? Me llama el Senador Camau y me dice, mira, sería interesante que vamos a traer al Ministro del Senado para que podamos estudiar la situación. Me llama usted y usted me dijo, bueno, yo hablé con el Ministro, tiene predisposición asistir. Y hablé también con el Senador por un proyecto que me había enviado, el Senador por Corrientes, y hay algunos que me dijeron, mira, me dice, todavía no se están constituyendo las comisiones porque estamos en preparatoria. Bueno, pero estamos en emergencia. Y un periodista me dice, ¿quién va a presidir la comisión? La senadora Gladys González. ¿Y van a hacer la comisión con la presidencia? Sí, sí, le digo, sí, ¿por qué no? En el acuerdo que hemos hecho le sigue la presidencia que ha tenido un trabajo importante en la comisión. Y va a presidir la comisión y el Ministro no tiene ningún inconveniente en venir a la comisión. ¿Verdad? Y estuvo acá a las cuatro y media de la tarde esperando el tema de las autoridades, esperando el tema de... A veces los contratiempos que surgen para los que no tienen experiencia acá, que acá hay que venir con paciencia. Aparte está la primera reunión que hacemos en forma presencial. Es presidencia de la oposición, primera sesión presencial, al principio todo con barbijo, ahora nadie con barbijo, tanto cansado, porque claro, hay que respirar un poquito. Y obviamente dando cumplimiento a un acuerdo que hemos hecho de la presidencia del Ministro. Yo la verdad lo felicito, Ministro. Lo felicito primero por la explicación que ha dado, que ha sido impecable, en qué consiste su trabajo. Después también por el tema de la jurisdicción y competencia. ¿Verdad? ¿Qué le corresponde a usted? ¿Qué le corresponde al gobierno de la provincia? ¿Cómo estamos trabajando? Porque en eso consistía esta reunión, en un show. ¿Verdad? En un show y venir acá a gritar así, demostrando que... Ah, no es así el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, lamentable realmente, lamentable. Porque Gladys me dice, vamos a trabajar en comisión. Y estamos haciendo eso, estamos trabajando en comisión. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, el problema que estamos teniendo es realmente grave. En el mundo estamos teniendo problemas graves. Me hace acordar esto mucho a Perón, porque decía, ¿cuáles serán los problemas del año 2000? Decía, la materia prima, la comida y la polución ambiental. El deterioro por la polución ambiental. También me acordé, hablando acá con un senador, me acordé de Chico Méndez. ¿Verdad? Ahora que se va la senadora de Santa Fe, que no quiere escuchar nuestro relato. Ya hizo el show y ya se va. Ya se va. ¿Se puede ir? Por supuesto. Y lo escuchamos atentamente a ustedes, porque suelen hacer así. Y vinimos acá a trabajar. Vinimos a dar quórum. ¿Verdad? Vinimos a dar quórum, a prestar, a hacer lo que corresponde. No es que nosotros nos vamos, nos dejamos de dar quórum, así como muchos se van y no aparecen más. Después hacen el show, se sacan la foto y ya está. Eso es el cumplimiento que tienen. Bueno, dije, me acordé de Chico Méndez, porque Chico Méndez era un luchador por el tema del amistadismo en Brasil. Justamente era la discusión sobre el tema, la parte de la deforestación del Amazonas. La advertencia que hacía, hoy es una realidad, porque decía esto cambia. ¿Qué está cambiando el clima en el mundo? ¿Qué es lo que no aguanta el clima en el mundo? El sistema industrial, Estados Unidos, el sistema industrial de China, el sistema industrial de Europa. Y acá viene lo que decía Fidel, decía, este sistema capitalista que tenemos no va a soportar el planeta. Porque imagínese la concepción que tiene el capitalismo, si cada chino quiere tener un auto, el planeta revienta. ¿Verdad? Bueno, lamentablemente ya está pasando. Hay algunos expertos en materia de cambio climático que dicen que ya es tarde, que es irreversible el tema. Ahora, como yo suelo viajar y miro, observo, por ejemplo, hay humedales secos directamente. Veo las aves que bajan en busca del agua, en los animales que están... O sea, una cosa es la fauna, la flora y la producción. Totalmente afectada. Totalmente afectada. Ahora, el cambio es tan notable. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que está a orilla del río Paraguay y es tremendo lo que pasó. Una bajante que no tiene precedente. Primero se corrió... Van corriendo las bombas para el tema del agua potable. Y cada vez peor. Cada vez peor. Lo del Paraná es impresionante. Que está afectado el régimen de lluvia en el Pantanal. Miren. Afectó... Lo del Paraná es una cosa... Del puente de corriente que uno observa el Paraná es tremendo. Entonces, yo creo que los tiempos reclaman realmente no esto, esta chicana, llegó tarde, llegaba la autocrítica. No, no, eso no. Esto es el Senado de la Nación. Acá tenemos que hablar de tratados internacionales. Tratados internacionales con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia. Fíjense el caso, por ejemplo, del tema de la Corebe, por ejemplo, que hace la administración del río Bermejo, ahí está el senador por el Chaco. Un río que colmata su cauce, que trae sedimentos, gracias, senadora Porbe, muy amable. Gracias por los besos también, gracias, muy amable, muy cariñosa. Le agradezco el beso que me envía, muy cariñosa realmente, gracias, muy amable. Gracias, muy amable, senadora. Fíjense el caso, por ejemplo, del río Bermejo o el caso del río Pilcomayo. Nosotros con el tema del río Pilcomayo, Luis sabe el tema, tuvimos grandes problemas con Bolivia por el tema de la contaminación minera. Tuvimos que hacer un tratado tripartito con Argentina, con Argentina, con Paraguay, con Bolivia, por la administración de lo que traía el río Pilcomayo, que tiene, es de uno de los bañados, de la reserva ecológica más importante del planeta, que es el baño de la estrella. 500 especies están ahí. 500 especies están ahí. ¿Verdad? Entonces tuvimos que trabajar en eso, en un proyecto para la contención del Pilcomayo que hizo el gobierno de la provincia porque colmata su cauce y hace un desastre del tema ecológico, del tema del ambiente. Lo mismo pasa con el río Bermejo. El río Bermejo es altamente sedimentoso. Uno si va, por ejemplo, al Paraná del Puente observa la parte de la bajante del río Bermejo que es una cosa marrón directamente de la cantidad de sedimentos que trae y está parando sobre el Paraná. Y por supuesto que es llamativo el tema de la seca, impresionante. Es impresionante realmente. Hay lugares, por ejemplo, ahí no sé, el senador del Chaco que debe pasar a Corrientes. ¿Viste esa parte que estaba ahí donde estaba? Eran todos humedales esos. Acá también están los dos senadores de Corrientes. ¿Ustedes vieron algo de agua ahí? No hay nada de agua. Se secó de una forma impresionante. Y esto reclama realmente una estrategia que esté por encima de todas estas cosas para cuidar el medio ambiente, el uso de la tierra, del aire, del agua, el esquema de la producción, el esquema de consumo. Algo habló el Laudato 100 en el 2015 sobre qué estamos haciendo con todo este tema. Y ahora comenzamos a sentir sus efectos. Porque esto sin ninguna duda es lo que se le va a decir ¿cierto? Va a afectar al sistema productivo, reduce el tema de los alimentos, la posibilidad de alimentos. ¿Verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, en nuestra zona, porque nosotros tenemos fama de tener zona muy cálida realmente, pero era una semana que venía, hacía calor, mucho calor, pero después venía las lluvias, las tormentas que eran muy fuertes, pero desde diciembre que no pasa nada. Y eran temperaturas que iban variando, decía, bueno, el pico, 40 grados, aceptable, soportable, pero estamos teniendo temperaturas de arriba de 40 grados todos los días. Entonces, esto no es para tratarlo a la ligera, tiene que haber una estrategia nacional, tiene que haber una estrategia con los vínculos que tenemos con los países del Mercosur, ¿verdad? Y realmente, porque hay que sostener estos lazos. Ahora, yo puedo venir también con Chicana Barata acá, decir, bueno, ¿qué pasó? Porque ahí el comentario que el gobernador del Chaco se fue de vacación a Punta del Este durante enero mientras Corrientes estaba incendiando. ¿Dónde estaba el gobernador de Corrientes mientras Corrientes se estaba incendiando? En Punta del Este paseando en short. Puedo decir eso. Sería una vergüenza que lo diga. ¿Verdad? Estaba en Punta del Este, estaba paseando, no tiene derecho. No estaba. Usted tuvo COVID, pero él estaba en Punta del Este. ¿Cuál es la autocrítica del gobernador de Corrientes? Ninguna. Imagínese usted si se hubiese quemado campos de Formosa, campos de, por ejemplo, de Inpenetrable acá en el Chaco, ¿de quién iba a ser la culpa? Primero de Gildo. Hoy van a mandar todo. Fíjense en la inoperancia del gobierno de Gildo que ha generado este incendio descontrolado. ¿Verdad? O si no, en el Inpenetrable. Capitanino pensó en el Inpenetrable. Pero como este es el gobernador de Corrientes, pasa lo mismo con la cobertura mediática que tiene para la deuda, para el Banco Central, para la violación de los derechos humanos, para la manipulación de la justicia. Por eso estamos así. Por eso estamos así. ¿Verdad? Nos dicen dejaron una base monetaria al 84%. ¡Qué vergüenza! Nos dijeron eso. Dejaron 322 mil millones de dólares más 100 mil millones de dólares de intereses. Nos dicen ¡Qué vergüenza! Así estamos. No hay sistema que aguante con eso. No hay ecología que aguante con eso. Quemaban 60 hospitales de alta complejidad por mes, tus enegresos. Y estos muchachos les alababan y decían que ese era el camino. No hay en la Argentina y a la última parte la victoria, la gran victoria, le negaron el presupuesto al país. Esa fue la gran victoria de ellos. No votando el presupuesto, dejando sin presupuesto. No solamente la parte de ecología. y ahora preguntan ¿qué pasa con el que no tiene presupuesto 12 a más parte? Hicieron lo mismo con la emergencia sanitaria. No votaron la vacuna y preguntaban ¿dónde está la vacuna? Acá hay vacuna porque votamos nosotros. Votamos nosotros. Votaron en contra la mayoría de los artículos rajándose las vestiduras. Estoy hablando, estoy hablando. Utilizando la crisis. No vamos a circo, por favor. La gente está mirando con respeto al pueblo argentino. Entonces, ¿a quién? ¿A quién le tiene? Bueno, ¿cómo le van a echar a Valdez la culpa de inoperante mientras se estaba paseando en calzoncillo en Punta del Este cómo le van a decir eso si es una de las figuras centrales? ¿Cómo le van a decir eso a él? Entonces, buscan, echemos la culpa, bueno, apareció Cabandía, listo, vamos a darle a Cabandía. ¿Por qué? Bueno, por toda la característica. Por toda la característica. Eso es lo que está pasando. Ni se preocupe porque Perón decía que no hay que creer el cuento del adversario. Lo que pasó en este país, el incendio de Macri de este país, pues incendió la economía del país. ¿Verdad? Eso es irreparable. Ahora se va a ver. Ahora se va a ver. Porque lo que hicieron y por supuesto con los programas de televisión, periodistas yo, todo, hay un aburicio, hay un aburicio, un aburicio, chao. No quieren hablar del pasado. ¿Qué van a hablar del pasado si reventaron el país? ¿Verdad? Ahora dice Macri no quiere, porque ahora está hablando Macri, bueno, que está opinando. De acá para adelante, dice, la gente no quiere atrás. ¿Qué va a querer hablar de atrás? Y entonces hacen uso de todo. Si se muere un tipo de testigo, la culpa tiene Gildo. Si se muere en Tucumán, tiene la culpa el gobernador de Tucumán. Si se muere toda la fauna de corriente, la culpa tiene Cabandi. espectacular. Espectacular. Espectacular realmente. Y bueno, y acá estamos nosotros dando la cara, haciendo quórum como corresponde. No esquivamos el debate ni las responsabilidades. Por eso estamos acá. Por eso le dimos el debate a la comisión que preside una presidenta que es de la oposición y que es responsable y que obviamente tiene manejo de tema. También parece bien. Porque hay que tener actitudes responsables. Entonces esto no es lo que está pasando acá. No es para lo bien ahora. Viene mal la mano. Viene mal. Ojalá que tenga se equivoquen los ecologistas y los institutos técnicos americanos en donde dicen y advierten que esto es irreversible. ¿Verdad? Que no seamos NAPTA playa o playa NAPTA. ¿Verdad? Que no seamos NAPTA playa. Entonces ahí está el tema. Ahora cuando viene un ministro y está explicando jurisdicción, competencia, presupuesto, problema. Cuando te salen con esto vos decís bueno viniste a la comisión a explicar el tema. Pero esto no va a ser la noticia de lo que dijiste. La noticia tiene que ser que el presidente Bloch que le llamó lo reprendió duramente y le preguntó que le hicieron la autocrítica como la autocrítica que hicieron a Nilsa en el gobierno. Algo así parecido. La autocrítica del gobernador de Corrientes no tiene nada que ver. No hizo brigada. Sabía hace un año que iba a pasar y no hizo absolutamente nada y no tiene nada que ver con este tema porque él es el gobernador de Corrientes. Solamente eso. No hizo ninguna reunión de emergencia. No preparó la gente. No hizo nada él. Pero él no tiene nada que ver porque solamente él es el gobernador de Corrientes. No tiene nada que ver con todo este tema. ¿Y usted cree que la gente está esperando esto? Que hagamos un show donde quién tiene la culpa más grande. Obviamente que hay que recomponer Corrientes. Obviamente que hay que sin ningún tipo de discriminación. Nosotros vamos a ver que eso sea así. No como lo hicieron a nosotros. No como lo hicieron a nosotros. Nosotros en la década del 90 en Formosa hicimos un convenio con la República de Israel por el tema del control de los recursos hídricos. Porque cuando nos declararon que éramos una provincia inviable yo conozco a Israel y estuve en Israel. Si llegaba ahí esta gente iba a llegar a Israel decía no un territorio inviable te iban a decir. Los primores decían es un desierto esto es inviable. Y fíjense en lo que Israel en producción agrícola en todo como la capacidad de transformación del hombre y nosotros trabajamos en el control de nuestros recursos hídricos en el acuaducto de Formosa en el acuaducto de Chaco que hizo el gobierno paró la obra. ¿Para qué? Para pagar a la LELIC del Banco Central mil millones de dólares por mes. Mil millones de dólares. Hay gente que ni siquiera entiende lo que está pasando acá. Estaban pagando mil millones de dólares por mes de interés. ¿Ustedes saben lo que quiere decir? Mil millones de dólares. Bueno. Pero ahora obviamente no tenemos presupuesto pero vamos a trabajar en esta actitud porque está bien darle el debate aunque hay alguno que lo tomen para la jarana ¿verdad? Y vengan acá a ver si como le pueden chicaner para ver si pueden sacar una foto y hacer su tweet están ahí con el tweet yo le dije al ministro tal y después agarra su otro tweet y agarra mamita querida terrible el show del tweet el show del coso el del facebook y la foto y lo más importante después de haber reventado la economía nacional bueno ministro yo le agradezco la presencia ha sido de mucho valor su explicación no vaya a esperar que yo le califique impecable estuvo impecable la verdad que le dejó sin respuesta entonces obviamente que si la estrategia de echarle la culpa nosotros no compartimos de que sea así hay jurisdicción y competencia hay responsabilidad en todo caso compartida así que muchas gracias por estar presente ministro en esta reunión que para mí es constructiva gracias gracias senador mayans bueno no sé si las autoridades la comisión ministro se quiere decir algo más y las autoridades van a querer tomar la palabra no me gustaría cerramos las autoridades sí no me gustaría responder porque yo no sé en base a qué el sonador propinante dice cuál es la fuente en la cual establece que tal fecha había seis brigadistas de parques nacionales no sé cuál es la fuente realmente no sé dónde saca ese dato me gustaría que el director nacional de manejo de fuego primero decirle que el viceministro estuvo el 10 de febrero y que el director nacional de manejo de fuego estuvo desde el 7 senador de febrero de forma continua también decirle que integré la última parte de la comitiva de de barbados por una razón muy pero muy válida y que yo ya he estado 36 horas afuera del país no impide el accionar del director nacional de manejo de fuego del viceministro y de todo el andamiaje del ministerio yo entiendo que usted quizás necesita elevar la voz y está dentro del juego político lo entiendo lo respeto tiene todo su derecho a hacerlo yo quiero decirle que la reunión de barbados tiene un objetivo que es de mucha preocupación para nuestro país barbados primero que es un país que se descolonizó hace muy poco tiempo con lo cual lo que implica es materia de soberanía para las Islas Malvinas pero el tema principal porque los temas abordados por el presidente de barbados tuvieron que ver con aquellos países que están en el marco del cambio climático los insulares que tienen perdida sus territorios por el crecimiento del nivel del mar con barbados y con otros países de la región estamos intentando elaborar una estrategia común para los próximos congresos internacionales usted sabe que hoy existe en el mundo una geopolítica del clima que determina muchísimas cosas crédito para lancelarias liderazgos por tanto lamentablemente en Latinoamérica no tenemos una postura común estamos construyendo el último año 2020 2021 tratando de elaborar una postura que nos lleve ante los organismos ante la ONU principalmente o ante la comisión marco de cambio climático de Naciones Unidas la postura única de Latinoamérica para que Europa no nos meta para lancelarias usted sabe que el año que viene comienzan las primeras para lancelarias que son precio de carbono en frontera que es un algoritmo una cuenta una posición arbitraria de Europa de establecer un valor de carbono de emisión de carbono de huella de carbono sobre los productos que van a ingresar a Europa eso principalmente va a afectar al sector agropecuario al mismo tiempo que Europa establece como fecha límite que los productos en zona de deforestación fecha límite 23 perdón 31 del 12 del 20 todos aquellos todos aquellos productos que están en zona de deforestación según los cálculos que establece en base a satélites Europa pasan a a prohibirse la entrada a Europa o a tener para lancelarias eso va a afectar nuestra producción si nosotros como Latinoamérica no tomamos una postura al respecto vamos a entrar en problemas y eso es uno de los motivos principales en esta construcción de posición común de Latinoamérica que tenemos varios eventos la secretaria flamante secretaria de cambio climático Cecilia Nicolini va a estar presente en el próximo encuentro de Naciones Unidas también para tener esta postura tenemos una idea de juntar en nuestro país a todos los ministros autores ambientales de Latinoamérica también para ir construyendo una postura común por esa preocupación que tenemos porque como ha sucedido en otros momentos de la historia pos Segunda Guerra Mundial se crean organismos que esos organismos después nos postergan a ser siempre países en vías de desarrollo y siempre estamos peleando detrás de de esos condicionamientos que nos ponen Organización Mundial del Comercio Fondo Monetario Banco Mundial Banco Mundial han cambiado sus objetos en los últimos años pero realmente eso nos perjudica grandemente y eso tenemos que evitarlo no obstante no significa que nosotros no tengamos que tomar acciones respecto a lo que nos compete a las emisiones de gases de efecto invernadero y nuestra responsabilidad que ha aumentado incluso dando continuidad a la política de Estado que es la que tomó el anterior gobierno nosotros incrementamos en la misma línea pero con preocupación sobre eso por eso Barbados y si me permite porque yo ya lo escuché si me permite quiero que el director nacional quiero que el director nacional de manejo del fuego pueda hacer lectura de el detalle de la presencia con medios y con personal en la provincia de Corrientes Secretario Director Perdón Quiere Disculpe Senador Senador había preguntas que el Ministro discúlpeme que tenga que discutir con usted en esto y no coincidir pero había preguntas de algunos de los senadores que el Ministro tenía que responder incluso suyas perdón por eso le di la palabra entendí que querían saber la respuesta del Ministro Hola Hola ¿Son libres de retirarse Senador Mayanz que quieren? A ver me parece yo me parece también un poco señor Senador me parece un poco también el escuchar y el respeto porque me parece que también lo que se ve es un poco de falta me parece que también es una falta digamos falta de conocimiento del territorio Terminemos terminemos la comisión solamente acabo de llegar de corriente acabo de llegar de corriente y un poco de la cronología pensando que nosotros en mayo estuvimos presentes y estuvimos recorriendo el territorio y estuvimos junto con el Ministro Anselmo y Roberto Rojas para ver cómo iba a ser la planificación porque lo que sí necesitan y lo que se habló en COFEMA es que las provincias tengan una planificación de manejo del fuego para ver cómo se puede abordar los trabajos en conjunto y ver cuál es la colaboración y cuál es el trabajo que se puede desarrollar desde la Nación gracias director lo cual cierre por favor si quiere vamos a hacer una cosa lo cual no hubo ninguna planificación presentada y nosotros cuando se recibe la solicitud la primera solicitud que se recibe de colaboración fue de la Administración de Parque y se llegó con un contingente de 40 personas que fue distribuida en la localidad de Mercedes y de Ituzangó lo que le pido señor director en función de la manifestación del senador si usted puede pasarnos toda esa información la vamos a hacer circular a todos los senadores por favor gracias no sé si a pesar de que los senadores algunos han salido la secretaria de la comisión quiere decir algo simplemente decirle que agradezco la presencia del ministro de una presencia en la comisión en este tiempo donde la cámara todavía no empezó a funcionar y quiero y creo que vale la pena hacer la aclaración de que hay compañeros nuestros que todavía como dijo el senador se están haciendo en las armas y no ha leído el reglamento y a mí me sorprendió escuchar compañeros nuestros en el día de ayer en los programas porque tienen más horas en los programas de televisión que en la banca está hablando de interpelación al ministro y me llama poderosamente la atención que eso ¿no es cierto? trascienda porque la sociedad así como se habló acá que está harta de un montón de cosas también quiere respeto y también quiere que se llamen a las cosas por su nombre el ministro vino a la comisión por voluntad o por el pedido de algunos senadores pero no es una interpelación y eso tiene que quedar claro porque estas cosas nos hacen justamente que la sociedad civil tenga más convocatoria más credibilidad y una sola persona en no sé cuántas horas pueda recibir y recaudar gran cantidad de dinero que nosotros no sabemos si van directamente a la ayuda o no porque no hay ningún tipo de control sin embargo la sociedad cree en más en esas cosas que nosotros que somos sus representantes entonces es importante ministro a mí me han quedado muchas dudas de las fechas que usted dio me hubiese gustado que usted empezara en vez de excusarse en el tema de cómo se iniciaron estos focos ígneos hablar de una política de estado un plan de acción que tiene el ministerio de ambiente junto con el gobierno de la nación respecto del cambio climático respecto de grandes acciones no solamente para este acto particular porque no es la única provincia que ha sufrido incendios sino también hubo otros antecedentes entonces no me explico por qué hoy recién estamos comprando cosas entonces ante eso me hizo ruido varias de las cosas que usted dijo pero también me hace ruido que recién ayer el gobernador de Cocientes haya derogado el decreto que contemplaba 140 millones para la fiesta del carnaval entonces si estamos pidiendo ayuda y decimos que no tenemos recursos tenemos que ser responsables acá lo que pido como integrante de la comisión y que no soy parte ni del oficialismo ni de Juntos por el Cambio que tengamos una posición ecuánime porque la sociedad está esperando repuesta de nosotros y lo que le ofrezco señor ministro acá es ayudarlo en todo lo que es el plan de remediación para toda la zona tal como lo dijo la presidenta que es un problema transversal porque hay que contemplar la situación de los productores para hacer el empadronamiento y la ayuda inmediata así que eso le quería decir ministro muchas gracias bueno la verdad que se fue Luis pero no importa quedaron los senadores que realmente me interesa que estén que son los dos senadores de corrientes por la oposición y el senador oficialista ¿por qué? porque perfecto pero específicamente en el tema de corrientes y los demás senadores por supuesto en particular me encantó lo que usted dijo con respecto al futuro porque el futuro es lo que no tiene que ensamblar no tiene que abrigar y tiene que darnos las posibilidades para poder entender que las políticas públicas que son políticas que están a nivel mundial que Argentina participa y que debe por sobre todas las cosas entender que este no es un problema ni de oficialista ni de oposición este es un problema de la humanidad en el cual estamos transitando un camino en el cual si superamos el 1,2 que tenemos y llegamos al 2,7 si es que los países cumplen con su compromiso que hasta el día de hoy no se vislumbra y se puede llegar al 4,4 en el cual por supuesto la humanidad va a tener terribles consecuencias eso es lo que realmente me interesa el futuro pero el futuro no se construye de un día para el otro el futuro lleva acciones lleva dinámica lleva una prospectiva de temas que hay que entender y una planificación que hay que llevar adelante a veces las cosas no son lineales a veces lleva un tiempo lleva un proceso yo he sido administrador Víctor ha sido administrador el señor aquí amigo conocido de la ciudad de Reconquista que lo conocí cuando era intendente fue administrador y sabe perfectamente que hay normas establecidas hay tiempos que lamentablemente este mundo tan frenético no está pasando por arriba con la realidad pero yo rescato lo que usted dijo el futuro el futuro porque su gobernador ha demostrado ser un hombre de bien como también ha demostrado ser un hombre de bien el ministro al encontrarse y poder acordar a callar y hacerle saber al país que estamos por cosas superiores no por la minucia que no nos lleva a ningún lado y principalmente en este país con toda la problemática que tenemos y que yo por supuesto ¿qué diría? y que no lo voy a decir porque al senador Blanco le prometí no decir una cosa que él me dijo no quiero Antonio que me diga más pero le tengo que decir lo siguiente lo felicito al ministro por su predisposición para seguir yendo por el mundo planteando que la Argentina es un acreedor ambiental y que necesita por sobre todas las cosas el reconocimiento de los grandes países que han envenenado nuestra casa común y que hasta el día de hoy nadie se hace eco ni de las palabras del Papa ni nadie vislumbra lo que realmente va a pasar y todos ustedes tienen familiares todos ustedes van a tienen hijos tienen nietos y son los que van a pagar las consecuencias de lo que está pasando hoy en el planeta Tierra y yo lo felicito por la voluntad que tiene por la voluntad que tiene de tratar de encontrar un camino que muchas veces no se hace un camino que queda siempre por lo urgente y no por lo importante que fue cuando viajó me entendé a Glasgow cuando viajó a Roma que fue acompañada acá de nuestra presidenta con el cual tengo una excelentísima relación con el cual queremos el consenso para las cosas porque sabemos que no hay otro camino y también debo decirle al ministro que lo felicito porque ha venido más allá de una exposición didáctica que se lo puede decir así ha venido a esclarecer punto común yo quisiera que muchos se pongan la mano en el corazón y piensen cuántas cosas me esclarecí hoy escuchándolo al ministro y a sus colaboradores y soy objetivo porque capaz al ministro le puedo reclamar alguna cosa y no lo hago simplemente veo que ha sido objetivo veo que realmente ha tenido la bondad y la obligación de explicarnos a nosotros lo que queremos saber pero también por supuesto tiene una pasión que lo manifestó públicamente y esa pasión tiene el tiempo para demostrarlo tiene el tiempo con los senadores de corriente y en el caso mío que soy un vecino para poder acompañar porque también estoy involucrado con el penetrable chaqueño también están involucrados con el senador Maggián y con Luis con lo que pueda pasar en Formosa está en las manos de él pero también estuvo en las manos de él restaurar reacomodar y volver a hacer una administración que realmente sea sostenible sin criticar a nada ni a nadie la crítica por sí misma hoy no sirve para nada el pueblo que está afuera sufriendo porque sufre el de corriente pero sufre el del sur sufre el del Gran Buenos Aires sufre el de Córdoba la República Argentina está sufriendo y yo ya no busco más responsable del sufrimiento busco quiénes pueden ser y en este caso somos nosotros los que estamos en esta casa sagrada lo que podemos darle oportunidad al pueblo argentino porque si no de lo contrario lamento decirle señores el tiempo se nos agotó a todos muchísimas gracias y disculpe presidenta pero no quería dejar de expresar gracias senador gracias a todos por participar al ministro a todo el equipo como dijo recién el senador Rodas no tenemos más tiempo así que a la acción y dejar de buscar culpables hay que laburar juntos gracias estoy a tu disposición te paso mi teléfono mañana y acaba de finalizar la reunión de la comisión de ambiente del senado de la nación un día muy intenso aquí en el senado recordemos que el ministro de ambiente de nuestro país Juan Cabandier se encuentra brindando su informe